¡Ey! ¡Pon la luz en Mario! Soy Toñi, soy Monday Toñi. ¡Guau! Ya está, está aquí, está aquí. No podemos mejorar esto ya. Tus dos nombres son novio de Toñi y Toñi de los Lunes. Y Monday Toñi. Sí, es así. Bienvenidos a Éxito Crítico, esto es Memorias de Areya. Esta noche conseguiremos tener una party completa, aunque ahora mismo está un poco... Nos falta gente por todas partes. Misteriosamente, hoy el skin funciona el de 6. Hola, estoy en un sitio. No preguntes, informática. Saludad todos desde vuestro sitio. Estamos en nuestro sitio... Oh, cuando hemos saludado se ha iluminado. Ahí viene Crítico, se ha iluminado con su presencia. Casi se queda tienta, despertando, durmiendo el niño. Hola, Cristina. Estamos online, antes de que digas ninguna barbaridad, ¿vale? ¿Qué pasa, cabeza? Esto de acostar al niño es duro. Estamos esperando a Dorn. No nos ha confirmado que hoy no venga, con lo cual le esperamos. Si viene, bien. Si no, pues seguimos adelante. Igual se ha confundido con la hora. Como le está en una hora... Ups, que os tiró todo esto, perdón. Está en una hora menos, igual nos aparece dentro de una hora en plan... ¡Eh! Bienvenidos a Éxito Crítico. Soy Aitor y esto es Canarias. ¿Podríamos decir que no hay Thor? No hay Thor. No, no, basta. Esto ya lo hemos vivido. Sí, y es necesario. Voy a pasar rápidamente por las movidas porque no hay muchas nuevas. Estamos... Hoy es lunes, tenemos Memorias de Reya. Mañanas es martes, tenemos Recios. El miércoles, igual... ¿Cuándo el niño está dormido? ¿Qué dice? Que el niño no está dormido. Ah, vale. Es algo de tu hijo, Samuel. Sí, es mi hijo ahora. Como no se duerme. O sea, el problema es que echaste un polvo hace siete años y... Sí. Ese es el problema. Y ahora no podemos jugar a nuestra hora al rolaso. ¡Ehm! ¿Qué pasa, Mario? ¡Ah, no era mi hijo! Empezamos fuerte, Zoe. Empezamos fuerte, Zoe. No era mi hijo, era el hijo de otro. ¿A quién le habré echado el polvo? Está bien eso. ¿Qué? ¿Eh? Nada. Es igual. Es igual. Ya escucharás el podcast y verás lo apropiado que ha estado tu comentario. Bueno, puede que escuches el podcast bastante después de que se nos ha acabado. El otro cabrón. Al hilo de lo que dice... Al hilo de lo que dice Diego. ¡Madre mía, Francisco! Hoy va a ser un biselate esto del carajo. ¡Qué fuerte! Yo no sé si te había visto. Yo creo que alguna vez sí que te había visto. Sí, le habíamos visto. Mientras tanto, os comento que, como dice Diego, efectivamente, hoy he publicado el tercer capítulo de la Memoria Esterella en YouTube sin haber... ¡Ey, Aitor! ¡Ey, Aitor! ¡Ey, Aitor! ¿Qué tal, chavales? Hola. Ya vuelve a estar todo mal. ¡Qué bien! ¡Cómo odio este skin! Ahora soy Saria. Vale, pero ahora cuando... ¿Qué? ¿Cómo que odias la skin? Tranquilidad, calma. Ahora cuando Aitor se ponga a la cámara, se coloca todo bien en su sitio. Pero ahora esto está mal. Decía que nuestra intención... Ya está todo. Nuestra intención es... Hola, Aitor, buenas noches. Estrenar los capítulos del podcast al mismo tiempo que subimos los capítulos de la serie YouTube. Pero hoy me he despistado y no he esperado que Diego lo hiciera y he subido el capítulo a YouTube directamente. Sí, The Freaky Sin Barba está muy raro, es cierto. Y creo que eso es todo. Quizá el miércoles o el jueves haya tangente esta semana, no lo sabemos todavía. Y algo más, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Algo que contar antes de empezar esta maravillosa partida? Que me desmayo, que estoy regu porque estoy premenstrual, así que no sé cuánto duararé. Duararé. Duararás. Duararé. ¿Soy yo? ¿Oigo a Mega un poquito raro? Está bajita. Estoy bajita. Es como un petardeo. Sí, ¿qué hablas? A ver. Es como si tuvieses... Hola, buenas, soy Cristina Martínez. Y por lo visto me oyeis que me... Da la sensación de que tienes los auriculares tan altos que se oyen en el micro. ¿Puede ser? Igual sí, igual retundo. Oh, eso podría ser. Porque, un momento, espérate que no me encuentro las cosas. No te ahogues, no te ahogues. No veo nada. Necesito ir a la óptica con muchísima oficina. ¿Qué? ¿Es un ventilador que tenga puesto en la habitación o algo? ¿Tienes el ventilador encendido? No. No. Es un ventilador así como... Así como... Sí, mientras hablas se oye de fondo. No, será algún fallo de auricula. Tira percepción. Sí, tira percepción desventaja porque estamos todos pendientes y te pones nerviosa. En todo caso, vamos a hacer un pequeño resumen. La sesión pasada decidisteis por fin ir al puto Nárales. Llegasteis allí y, de camino, fuisteis atraídos a un bosque en el que unas dríades pelearon con vosotros por un arma que, al parecer, perteneció o fue diseñada por el padre de Rai. Qué arma más bonita, cómo me gustaría tenerla. Tirasteis... Tirasteis... Dime, Cris, di algo. ¿Mejor? No, igual. No te preocupes. Ya lo veremos lo que es. No te preocupes. Lo único, revisa en Discord que tengas elegido el micro correcto y los auriculares y ya está. ¿Vale? Si no, pues no se puede hacer nada más. ¿Qué dices? Las dríades se enfrentarán a vosotros. Vencisteis, os llevasteis el arma. Y finalmente tirasteis hacia Nárales, que es un castillo que está... Pasó algo un poquito entre medias. Sí, bueno, fuisteis atacados por Andrew, la entidad que persigue a Sharia. Atacar es una palabra muy generosa, no nos hizo nada tampoco. Es cierto. ¿Me oís? Sí. Lo llevo de viaje. Sí, pero sigue sonando el grillo ese de... Suena algo raro. Quería reconectar. Es como si hubiese podido un grillo. O lo que sea. Andrew se llevó a Sharia. Lo llevó a algún lugar lejos. Tuvo una extraña visión de una mujer hecha de madera en un pequeño bosquecillo. Y apareció a unos 40 kilómetros al este de vuestra posición. ¿Y ahora qué tal? Se te oye un poquito peor, pero no se oye el ruido ese. Vale, se me oye peor porque tengo esto muy bajito. Vale. Pero yo estoy segura de que no te esté pillando los... Yo creo que estás con el micro del portátil. Puede. De todas formas es más cómodo... Sí. Es mejor estar ahora mismo. Es más cómodo esto que estar escuchando el ruidito. De todas formas déjalo así, ¿vale? Y pensando en el podcast, que aunque no se haga directamente con el capítulo, puede salir en algún momento. Cuando lo escuche, prefiero que se escuche así a no tener... Entraémonos. Imagínate que estás comiendo palomitas y encima es una de esas dos unidos. Finalmente llegáis... Silencio. Finalmente llegasteis a Narley. Sí, que es un castillo que estás entre dos rampas al lado de un acantilado. Dos rampas naturales. Y que desgraciadamente había sido tomado aparentemente ya por las fuerzas de Taugan, uno de los generales de Zogazar. Y... Mientras explorabais un poquito, visteis otro pequeño ejército llegar desde el sur, aparentemente. Y tres centauros llegaron a vuestra posición y uno de ellos reconoció a Freyja. Este centauro, Eurus, os saluda y os dice que el ejército que veis bajo la colina es el de Ulthor, el antiguo jefe de la tribu de Freyja. Y en esos estamos. ¿Qué queréis hacer? Pues yo lo voy a buscar. Vienen hacia aquí, ¿no? Sí, estáis. Ulthor y los demás. No, Ulthor, la horda parece haberse detenido a unas millas al sur de la rampa. Ah, no, pues vamos. Vamos a necesitar su ayuda. Vamos para allá. Sí, porque esa fortaleza está tomada por los otros. Sí, sí. Eurus, sí, lo sabemos. Estamos más o menos... Ulthor tiene información. Veníamos a explorar y en un momento dado a intentar parlamentar, pero creo que reunirte, Freyja, con el jefe quizás sea más importante. Oye, este tío está diciendo la verdad. O sea, porque aquí viene la gente y empezamos a... Haz una tirada de perspicacia. La gente cagó. Insight en The End of Beyond. Recordatorio a todo el mundo de que tenemos fichas de The End of Beyond en el stream por aquí al lado. 18 más... Plus, 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 plus. Plus 4, 22. Eurus te da la sensación de ser un tipo sencillo. No has conocido muchos centauros, pero eres una persona muy prestigaz. Y te parece... No solo te parece sincero y honesto, sino casi transparente. No es una persona... No es una persona que tenga mucho que ocultar. Es un soldado y está aquí en una misión y ha reconocido a Freyja y está contento. Vale, pues si le vais a seguir, va a él y van dos centauras más. Los tres van armados con escudos, lanzas y espadas en los cinturones. Y os guían de nuevo hacia abajo. Perdón, pero las centauras saben manejar esas armas. Tira otra vez, pósplicación. Para saber si las centauras son... No, no, es broma. Joder, joder, Aitor, por favor. Bajáis nuevo a la rampa y el ejército de Ulthor está a 4 o 5 millas al sur de la rampa. Y al llegar le van abriendo espacio a Eurus y a las otras dos centauras. Y os guían hacia el centro del campamento. Lo han instalado... Parece que están instalándolo. Están montando tiendas, están montando pequeñas barricadas... Están en lo alto de un pequeño monte, una pequeña loma. Y veis un montón de goliaths. Gente que culturalmente es goliaths. Pero veis también muchos ancestros diferentes. Veis gente que claramente desciende de los humanos. Gente que claramente desciende de los elfos. Y muchos enanos también. Veis goliaths de sangre no mestiza. Veis... No estáis acostumbrados a ver, como el caso de Freya, guerreros goliaths fuera de Bainful que además no sean goliaths. Pero aquí tenéis un montón, un vistazo a lo que Bainful era antes del levantamiento del caudillo. Mi caderno de imbéciles. Hay gente de Godnau. Reconoces a gente de tu pueblo. Reconoces literalmente al carnicero y a algunas de las pescadoras del río cercano. Te saludan efusivamente, te abrazan. Pero nadie te quiere interrumpir mucho. Todo el mundo te quiere. Dejar ir hacia Ulthor. Finalmente llegáis al centro de este campamento improvisado. Y veis... Hay una silla. Una silla grande, pesada, de madera. En la que un hombre anciano, un hombre goliath, muy alto, pero muy viejo, una barba blanca trenzada hacia los lados y que le cae el hacía por delante, llega prácticamente hasta el suelo. Tiene un brazo apoyado en la rodilla y el otro en un martillo de guerra que está... Que está del revés. Está del revés. Estáis ante... Ulthor de la tierra mojada, el martillo eférico de Godnau. Está flanqueado por otros dos. Otros dos goliath. Una mujer joven y un hombre mayor. Y cuando te ve... Esta sí que es una visión que no esperaba tener hoy. Ven a abrazarme, mi primera irredenta. Los guardias que por ahí se apartan un poco. Un poco desconcertados. Te acercas a él, entiendo. Hombre, sí. Y te abraza. Es una visión muy curiosa ver esta mole enorme, encienda, inclinarse hasta prácticamente... Esto del suelo para poder abrazar a Freya. Tiene su manaza en tu hombro. Freya, de las rocas musgosas, me alegro tanto de verte aquí. ¿A qué debo esta casualidad? Querido Ulthor, mi maestro, mi mentor. Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estos huesos ya no me sostienen como antes. Ya veo que estás un poco... Xopolo. El acento de Rocham se pega, ¿no? Sí. Es un poco... Estoy bien, hija. ¿Cómo estás tú? Bien. Estoy muy emocionada de verte. Es que estoy muy emocionada. ¿Cómo están tus madres y tu padre? Pues mis madres están bien y mi padre está un poquito peor. Le atacó un vampiro, le mordió un vampiro y está un poco fastidiado por eso. ¿Están seguros dónde están? Están seguros. Están en un lugar seguro y en principio todo apunta a que están bien. Y estoy aquí con mi equipo porque veníamos a librar de la galaxia, de la ley, porque nos habían dicho que las tropas de Zogazar venían aquí. Pero hemos llegado tarde, ya han tomado la regla. Y justo cuando estábamos pensando qué hacer, habéis aparecido vosotros. Ulzor levanta la mirada y los mira. Los amigos de Freya son amigos de la Horda. Os doy la bienvenida y os ofrezco toda la hospitalidad de la que somos capaces en este momento. Te como muy fuerte, Ulzor. Te da otro abrazo. Hay alguien a quien debes conocer. Se gira hacia la mujer joven que hay al lado. Es claramente la hija de un Goliat y un semielfo. Obviamente no sabes muy bien cuál es cuál de sus padres. Es una mujer muy alta. Tiene una cicatriz enorme en un ojo por debajo de un parche. El pelo en un tupé muy alto. Negro muy corto que le llega por la nuca. Lleva un pequeño peto de metal sujetado con cintas de cuero. Y una espada inmensa sobre la que descansan los dos puños. Con runas marcadas a lo largo de la hoja en dos filas. Esta es Agath guardasueños. Es mi nueva primera y redentada. Encantada de conocerte y le ofrezco el brazo. La mujer que te saluda. Es un honor, Freya de las Rocas Miscosas. He escuchado grandes cosas sobre ti. También es un honor para mí. Cualquier elegida por Ulthor es instantáneamente una protegida para mí. Ulthor gira hacia el otro hombre. Y este es Keogun, mi consejero. Reconoces a Keogun vagamente. Sabes que es un hombre también, Goliat. Muy alto, calvo, sin pelo, ni en cejas, ni pestañas, ni nada. Los tatuajes también faciales le llegan hasta la nariz. Es un hombre que... Sabes que era jefe de una de las aldeas cercanas a Godnau. No sabrías decir exactamente cuál hace mucho tiempo de esto. Te saluda con la cabeza. Bueno, ¿y qué hacéis tus amigos y tú? Aparte de vagar por castillos intentando... Uf, si yo te contase. Pues hemos liberado a un ángel que al final resultó... Bueno, eso no importa. Para que volviese a... ¿Sabes la paladina que protegía el árbol de...? Horkliff. ¿Gracias? ¿De Horkliff? Sí. Pues... Pero luego resultó que no. Y entonces vino una dragona y entonces arrasó Horncliff y la congeló... Hemos oído de narga, sí. Sí. Y luego... ¿Sois vosotros los que habéis acabado con narga? Hay rumores extraños. ¡Ay, no ha acabado, ha acabado! Es una palabra muy... La hemos aplazado. ¿Cómo que vosotros? ¿Ha sido yo? ¿Ha sido gato? Pues sí. Esto es lo que técnicamente se llama solear a un dragón. ¡Ah! Sí. ¿Solear? Todo lo que pasa a partir de ahora es culpa. Sí. Tener los planes. Creo... Y bueno, y por el camino nos han pasado muchas cosas. Hemos descubierto muchos planes. Por cierto, hablando de planes... ¿Tú sabes qué puede tener que ver Zogazar con la... Perdón. Con la armadura de... Me he hecho daño. De... De... Es la armadura de pelos, ¿verdad? Lo que está... De Beriel. De Beriel. Gracias. ¿De Beriel? No sé nada de ninguna armadura. ¿De qué estamos hablando? ¿Y Beriel? ¿Sabes qué es Beriel? Beriel. No, no me suena. No. Tampoco. Vale. No puedo decir que sí. No, pues es que da la sensación como de que todo está relacionado. Que Zogazar está... Y sus hordas de irredentos. Están buscando trozos de la armadura de... La armadura de... No me estoy equivocando, ¿no? El resto. ¿Qué? ¿Quieres que se lo cuente yo? Sí, mejor. Mejor te lo cuenta el gato. El gato sabe... Se sabe todo de memoria. Vale. El gato se llama Mako. El gato se llama Mako, sí. Es un gato. Encantado. Bueno, saco el hidarco. Y les canto... Anyway, here's Wonderwall. Todo desde el principio que Mako y yo llevo toda la lista de lo que hemos estado haciendo en forma de canción. Vale. Super guay. La pregunta es... ¿Desde cuándo? Porque Mako ha muerto. Sí, pero se acuerda... Pero se lo sabe todo. Lo de antes de morir es un poco más resumido. Vale. Y lo de después de morir ya es... Haz una tirada de interpretación, por favor. Performance debería ser. Ay. Perdón por los bostezos. Es que no puedo. No me he visto. No te preocupes. Me ha salido una performance bastante regulera. 10 más 8... 18. Te he quedado bien. Cuentas toda la movida, toda la gesta de los garrapiñados desde... Sobre todo desde que tienes memoria. Acabas de aceptar que somos los garrapiñados. Ah, realmente. No, no, no. Lo acabáis de oír todos, ¿verdad? ¿Verdad? Cierto. Se ha oído también en el chat. Todos. De acuerdo. Llevamos como 6 capítulos con el stream nuevo. Seguís sin cambiar. Pues ya habrá que aceptarlo. Vale. Perfecto. Y todo el mundo escucha, ¿no? Hay muy poca gente aquí. Este pequeño consejo parece formado básicamente por estas tres personas. Poco más. ¿Hay algún destacado goleador por ahí? Cuando puedas, ¿me repites el nombre de la chica, por favor? Agath. A-G-G-A-T-H. Agath guardasueños. Agath guardasueños. Se parece a LJ, ¿verdad? Está mamadísima. Está mamadísima. ¿Así? ¿Así? Ya estamos. Ya estamos. Tiene un fetiche. Sari, Sari. Señoras que me pueden partir la cara. Es probable que sea hija secreta de LJ o algo así. La gesta, la gesta que como maco la cuenta. Convence a mucha gente. Se van acercando algunas personas a escuchar. Ulthor se queda así. Ante todo, felicidades, criatura. El talento es algo hermoso de contemplar. Y claramente lo tienes. Creo que parece que los ancestros os han enviado a nosotros en la hora en la que más necesitábamos. Igualmente. Estamos intentando hacer un pequeño grupo que entre en Narley. Sí. Y quizá vosotros seáis la respuesta. Sí. Sí. Veréis. Por cierto. Sí. Ulthor. Eres una cucaracha garrapiñada. Nunca me han gustado, ya lo sabes. Te empeñas en que no. Que no, Freya. Que no. ¿Cuántas veces tenemos que discutir esto? Veinte años con la misma mierda. Yo qué sé, la gente cambia igual a... No es una receta a Goliat. No vas a convertirle en una receta a Goliat solo porque insistas. Bueno, esa es tu opinión, ya lo sabes. ¿No es una receta a Goliat? Sigo pensando que no va a agarrar. Que no va a agarrar. Pues ha hecho comer cucaracha, la hija de la gran beca. Yo aquí pensando... Si no ofenderé su cultura. ¿Están ricas o no están ricas? Ahora quieren solo garrapiñados, ¿eh? ¿Qué es lo garrapiñados? Estás hablando de chilipollas. Me tengo que comer aquí putos nichos. Pues a mí siempre me ha gustado. Menos mal que nos he encontrado con una mura rara. Verdad que sí, claro. Verdad que sí, claro que sí. ¿Al rincón de pensar? ¿Al rincón de pensar? ¿Me han mandado al rincón de pensar? Ulthor dice, llevo prácticamente un año intentando unificar a las aldeas del sur. Cuando Zogazar avanzó sobre Skobbak, la capital, dejó su retaguardia, digamos que desprotegida. Y pude convencer a la mayor parte de líderes de unirse a un esfuerzo conjunto. Tengo aquí en mi disposición 600 almas hábiles, aparte de unos 50 irredentos y otros 50 miembros de la tribu de centauros. Y hace un tiempo que estoy, además, aliado y en contacto con la corona de Wigdon. Me comunico con ella por medio de la magia, gracias a Lady Kane, la arcanista de su majestad. La idea es, no podíamos avanzar hacia el norte, así que rodeamos la mandíbula a la espera de alcanzar a las tropas antes de que superasen Narley. Y parece que lo hemos conseguido. El problema es que ese fuerte es muy fácil de defender. No creo que podamos atacarlo, ni siquiera con toda nuestra fuerza ahora mismo. Carmen, no, pero quizá infiltrarnos sí. Esa es la idea. Exacto. La buena noticia es que... ¿Te acuerdas de la leyenda? Del cuento infantil este que se contaba en la aldea. El caballo de Troya. Sí, Troya el dracónido. La mala noticia es que Taugan no ha llegado a luchar, no ha llegado a perder un solo hombre, porque el castillo se rindió. Al parecer hace unos días hubo un motín, la capitana de la guardia no pudo controlarlo y los que se rebelaron entregaron el castillo a Taugan, de modo que la cantidad de hombres que tuviese está intacta. No sabemos cuántas manos, cuántas lanzas tiene ahí dentro. Tenemos a nuestros cambiapieles intentando descubrirlo, pero no ha sufrido en la batalla para intentar entrar. La buena noticia es que algunos valientes de la dotación, de la guarnición, intentaron rescatar a las figuras más importantes del fuerte y sacarlas a tiempo antes de la caída. No pudieron sacar al maestro de cuervos, autora El Negro, ni tampoco a la capitana, una esnubiana llamada Andu, Andu Sirvi, pero sí al carmalengo. Es una especie de figura que existe en los castillos, que es el mayordomo intergeneracional. Es una persona que conoce el castillo, maneja el castillo, es como el amo de llaves, digamos. Y está ahí independientemente de quién mande, quiénes sean los hijos, los padres. Es un puesto que se va a retirar la lengua, pero se caracterizan porque cambian de color, principalmente. Perdona. Ultor se queda esperando. Freya también cambia de color a veces. Bueno, más que cambiar de color brillo. Otras cosas que cambian de color, el cielo, por ejemplo. ¿Alguien sabe tres más? Cuando se hace de día, cuando se hace de noche, es verdad. Las hojas de los árboles, según la estación. Sí. Bueno, centrémonos. Sí, si no respiras. El caso es que viajaron hacia el sur y les interceptaron su mujer. Según, sí, va cambiando paulatinamente, según he oído. También los oídos, ha llegado hasta aquí. Guau. Hay como un minoso. Juglares. El caso es que tenemos al carmalengo. Y dice que existe una forma de entrar discretamente en el castillo. Sí, es un carmalengo. Nos hacemos invisibles. Entramos en el castillo. Abrimos las puertas. Y que entre el ejército. Ojalá fuera tan fácil. No van a poder avanzar hasta ahí, sin que les vean. El primer principal problema que tenemos es que en ese castillo hay catapultas. Entramos en el castillo. Nos hacemos invisibles. Destrozamos las catapultas. Nos abrimos las puertas. Y todo eso sin que se enteren, ¿no? Si somos invisibles. Ya, pero si las catapultas empiezan a partirse por la mitad, a lo mejor sospechan algo. Pero ojalá tuviésemos a una artificiera que pudiera deshabilitar, inhabilitar las catapultas de alguna manera, pero sin que se note mucho. ¿Rainan asoma la cabeza comiéndose un yogulado por detrás? Perdón. Sí, no. Así es como... Creamos lo que se llama una distracción. ¿Perdona? Creamos una distracción. ¿Vale? Vale, quemamos medio castillo por un lado, mientras por el otro destruimos las catapultas. Y luego abrimos la puerta y que no se pueda cerrar. Y aparezco a tu lado. ¿Puedo? ¿Pero es para qué sirve el castillo si lo quemamos? No, ya lo arreglaremos. ¿Podríamos sugerir un plan que incluya al señor Saria corriendo mientras algo le persigue? Es que me falta un lado últimamente en mi vida y no... Claro. Hay cinco cosas que podrían cambiar el destino de este castillo. Cuéntanos. La principal es esas catapultas. Si conseguís utilizarlas de alguna forma, tendríamos alguna oportunidad de reconciliación. Eso está hecho. ¿Rainan, eso está hecho? No, aún no está hecho. ¿Qué pasa hoy? Literalmente no, Raina. No sé qué pasa hoy, no tengo ni idea de qué pasa hoy. Es que te veas capaz de hacerlo. No, pero... ¿Qué nos pasa? ¿Por qué me dejáis hablar? La vida es muy breve y lo estamos perdiendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos pasa hoy? No sé. Nos estamos como... Vamos a ver. O sea, podemos... Podemos al menos llegar hoy al puto castillo. Podemos hacer la sesión sin que el final sea que Mom termine de hablar. Por favor. ¿Veis cuánto pelo me queda? O sea, es muy poco. Y se cae a momentos. Por el amor de Dios. Por favor. Hablando de lo cual... Dejadme acabar la sesión con este pelo. Hablando de lo cual, no tengo agua. Tengo que ir a por agua. ¿No estás bien? Ah, hombre, no. Venga, vete, hombre. Date un baño. Date una puta ducha, hombre. Faltaría más. Cago en la leche. Madre mía. Voy a hacer la declaración de la renta. Muy bien. Venga. Hasta luego. Pues vas un poco tarde. No, venga, no. Rescatar... Sabotear las catapultas nos facilitaría entrar en el castillo. Rescatar a Andu, a la capitana de la guardia, o autora, el maestro de cuervos, facilitaría la diplomacia si llega el momento de negociar. ¿Nego qué? Si en algún momento quieren un rescate, se podría complicar la situación. Si Taugan no tiene alguna otra forma mágica de comunicarse con Zogazar, debería haber correspondencia. Que también sería interesante conseguir eso. Y desde luego, si pudierais matar a Taugan, todo sería más importante. Ahí ya empezamos a entenderlo. Hombre, estará muy protegido. O sea, eso ya no es... Vamos a... Creemos que al menos, al menos su borda es tan grande como la nuestra. ¿Pero has dicho cuatro cosas? Cinco. ¿Catapulta? ¿Andu? ¿Prisioneros? No. Los prisioneros son dos cosas. O sea, o autora... Persona. Con la cultura Goliath, yo voy a quedarme aquí atrás. Ya está. No. ¿No te quedaba yogur de ese? Ya, se ha acabado. Se ha acabado. Ben and Jerry. Se ha acabado. Ben and Jerry. Son eranos, ¿no? Son... Yo iba a decir que eran gnomos, pero... Freya, ¿qué opinas? ¿Qué está adentro? Ya, o sea, vámonos. Ya. Pero sabemos dónde retienen aquí a cada persona. O sabemos dónde están las catapultas. O sabemos... Tenemos al... Tenemos al comadrón este. El... El camarlengo. ¿Dónde está el camarlengo? Yellow Peak os hará un mapa. ¿Yellow Peak? ¿O has dicho? Yellow Peak se llama. Yellow Peak. El camarlengo se llama Bart Yellow Peak. Bart Yellow Peak. Bart Yellow Peak. Un oso o un parque donde vive un oso. No sé. Una cosa así. Sí, o sea, es... Bart Yellow Peak, le odio. Tiene nombre... Sí, yo tampoco. A mí tampoco me cae bien. Le puedo creer. No perjuviamos a la gente. Bueno, ¿y cuándo teníamos que entrar en... Cuánto antes mejor. Claro. ¡Pues nada! Se va por la puerta, tranquila. No, no, no. El mapa, Rae, el mapa. Arrae. Sí, no, vale. Bien, perdona. ¿Cuánto has dicho que podemos ver al camarlengo? El camarlengo está aquí, en una de las tiendas. Ah, vale. Pues vamos a ver, vamos a hablar con el camarlengo, que nos haga un mapa, que nos oriente un poco y... ¿De qué hora es? Es algo después de mediodía, estáis a la hora del café, más o menos. Vamos a hacer esto a cámara ahora, no lo dejamos para el camarlengo. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos hemos fumado? No, no. Es un búho. Vale, el camarlengo lo tienen... No lo tienen prisionero, pero le sugieren enérgicamente que se quede en su tienda. Junto con algunos de los soldados de la dotación de Narely, que se escaparon antes del motín. Es un señor también mayor, no es tan viejo como Ulthor, pero mayor Cete. Da la sensación de que en mayor parte de su trabajo lo hacen sus mayordomos. Y él es más el coordinador y eso. Y él colabora. No quiere contarle cómo acceder a Narely, a la menor cantidad posible de gente. Pero entiende la necesidad de una misión de preocupación. Da Ben Kingsley, pico, como te llames, hielo amarillo. Bargelo, pico. Es un semielfo de Asteisia. ¿Qué está poniendo? ¿Cómo, cómo hace el señor? Se encuentra un semiel. Es semielfo, se llama Bartolomiu. Él es fiel. ¿Qué? Nada. Lo está pasando mal, ¿eh? Bart. Bart. ¿Tú sabes por qué hubo traidores? ¿Por qué hubo gente que... Las leyendas sobre lo sanguinario, que es el caudillo, han llegado rápido a estas tierras, mi señora. Básicamente, había miedo a la horda. El miedo a... Perdón, sin ánimo de ofender a los de vuestra cultura. Ha sido una constante en tiempos de paz. Entiendo. Las leyendas sobre los... Goliat, no, mestizos, y su capacidad para la guerra y el ascenso tan rápido de Zogaster. Los hombres simplemente tenían miedo. No les excuso lo que han hecho, no es honorable, pero... No, pero es... No había otro tipo de intereses ocultos. Vale, pues muchas gracias. Puedes proporcionar información, mapas, caminos... Claro, sí, sí, sí. El principal problema... El principal problema es que se entra por medio de la cantidad. En una zona... La leyenda... Vais a entrar por la prisión. La prisión tenía... Está en el último nivel, en el nivel inferior, por eso no. Tenía debajo una sala de extracción de información oculta. ¿Tortura? Sí, una cámara de tortura. Lleva mucho tiempo en desuso porque llevamos mucho tiempo sin tomar prisioneros de ningún tipo. La leyenda dice que un carcelero que tuvimos hace muchas generaciones estaba secretamente enamorado de una sirena y que cavó un camino de la sala de tortura hacia el acantilado y una rampa que desciende hacia el agua y que murió buscando a su amada allí. ¿Y cuánto hay de cierto en esa leyenda? ¿Se ha probado alguna vez? No, todos los carmalengos hemos visto el camino, pero no sabemos si la leyenda es cierta o no. Vale, bien, pero el camino existe, ¿no? Así es. El problema es que habría que acceder en algún tipo de barcaza y a veces el oleaje es peligroso en esa zona. Una vez alcancéis la rampa podréis subir por el acantilado y al final veréis una pequeña gruta que entra hacia el castillo. Vale, pues creo que tenemos muchas cosas que preparar, ¿sí? ¿Los prisioneros estaban en la prisión? Sería de esperar, ¿no? Sí, sí. Pero no lo sabemos con seguridad. No. ¿Y no se puede entrar por la puerta principal? La puerta principal está cerrada, ambas. ¿Pero eso se abre? ¿No tienes llave? No, llenas educadamente y... Claro, entonces... Lo que tú te planteas, ¿no? A ver, pero ¿qué tan oculto está este pasadizo del mar? No, no, un momento, un momento. Estoy intentando planificar... Perdón, por favor. Voy a hacerlo luego con las escuelas. Muy bien, doctor. Sí, señor. Mucha iniciativa hoy. Se me ha ido rindo. ¿Qué tal lo que sientan? ¿Qué tan oculto está este pasadizo? O sea, porque pueden haberlo encontrado los que están ahí dentro. Cuanto más tiempo... Pero si tenéis un cartel que pone pasadizo... El pasadizo no está particularmente oculto en la pared del acantilado. Pero desde los muros superiores no se ve. Y el acceso de la prisión a la sala de tortura está oculto. Por medios mágicos. Desde hace mucho tiempo. Ok. No tardarán en encontrarlo. Si buscan con cuidado no tardarán en encontrarlo. Pero llevan poco tiempo en la fortaleza. Podríais intentarlo. O sea, que seguro entrar por ahí. Eso está bien. Vale. ¿Maco, tú y qué? No... Recordatorio de que la puerta principal es lo que intentasteis en la sesión pasada. No llegamos a intentar. No llegamos a intentar. No, porque había gente en los... Pero es que no... Claro, pero si nos hubiésemos hecho invisibles habríamos podido pasar tranquilamente que no nos habrían visto. Lo que queráis. Imagínate. Pero la puerta está cerrada. Quiero decir, a lo mejor es una puerta así como de fortaleza y no se puede abrir empujándola. También. Y oye, y a Dor, que no le gusta mucho lo de navegar, él que estuvo haciendo así de avanzadilla y miró todo el percal, ¿tú crees que podría escalar el futuro mundo? O sea, infiltrarse con alguna parte del muro así frontal. La fortaleza está específicamente diseñada para ser, para tener buena visibilidad tanto de la rampa en la que está montada como de la frontera entre Berlia y Ordenia. ¿Vale? Entonces, el muro además es... El muro es liso. El muro quizá podrías encontrar algún tipo de agarre. Pero lo que no viste cuando te acercaste es ninguna forma de cruzar los 100, 150 metros que te faltaban, que incluían un pequeño río, si te acuerdas, con un pontecillo, sin que os detecten a menos que seáis invisibles, claro. Y luego lo que había efectivamente era una puerta de fortaleza con su foso y sus mierdas. ¿A cuánta gente puedes hacer invisible, Mako? Depende. Hoy creo que llegué hasta donde piso, así que seríamos menos. Ah, no, al final no lo gasté. Bueno, pues creo que a cuatro personas. Nada, tampoco puedo decir. Pero... Tengo otra idea. Sí. Podríamos separarnos, que la mitad vayan por la zona de la prisión y rescaten a los presos, y Orden y yo vamos por la puerta principal. Me podría convertir en, no sé, en rata, y si hay algún agujero, recoveco, entrar y abrir la puerta, abrir la puerta a Dor, y si no, los dos invisibles, sepamos por la pared. Vale. Un momento. Eso es un plan, porque no pienso separarme de rata. Vale. Vale. Digamos que... Tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas, ¿vale? Así que digamos que te pedimos que hagas algún tipo de embarcación que pueda ir por debajo del agua sin que nos ahoguemos. ¿Aproximadamente cuánto crees que te llevaría a hacer eso, considerando que estamos en medio de la nada y que tampoco hay muchas cosas de donde... materiales, quiero decir. A ver, el tiempo estimado en crear un submarino, cosas que jamás he visto, a partir de la nada para infiltrar, me resulta... En un día, bueno, dos horas, pero me pillas muy de centra. Yo te voy a decir... De seis a diez años. Ya, ya. No, no es posible que si la horda de Ulthor venían pensando usar esa entrada, tal vez tengan algún tipo de embarcación ellos ya preparada. ¿Por qué creen... Primero, ¿por qué creemos que la horda de Ulthor conocía esa entrada? Y segundo, si conocen esa entrada... Porque son los que se le ha dicho el camar lengua a ellos y ellos estaban investigando para... Sí, Ulthor ha dicho que estaba preparando un escuadrón para hacer esto mismo. Entonces, ¿conocen la entrada secreta? Claro. ¿Pero la conoce Ulthor? ¿Ulthor? ¿Ulthor? ¿No te agarras? ¡Ulthor! 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 ¡Tienes sueño! ¡Ostia, qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Uy! ¡Cómo estamos! Hoy Freya como líder... ¿Dónde vamos a... ¡No! 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 ¿Qué tal si cancelamos todo hoy? No sé... Cancelamos lo que es la campaña ya y otro año intentamos otra vez. ¿Cuento? ¿Qué sería que habéis visto últimamente? Ulthor no tendrá una barcaza o algo parecido que podamos usar. Habláis con él y efectivamente estaban preparando algún tipo de... una pequeña embarcación. Contaban con llevar al propio Camarlengo para que les indicase dónde es. ¿Qué tal? Y contaban con hacerlo en un rato de marea baja, pero aún así no es tan tranquilo respecto a cómo pueda ser de complicado alcanzar la rampa. Porque es una cantidad enorme en el que golpea el mar, ¿vale? ¿Hay alguien de una horda aquí en la tienda con nosotros y el Camarlengo? No. ¿Para preguntarle? ¿No? No, pero tenéis gente cerca, podéis preguntar. Vale. Asomo la cabeza y pregunto. ¿Tenéis cosas que exploten? ¿O que hagan... ¿Que hagan pum? Creo que en toda la campaña no ha habido ninguna referencia a explosiones. Porque canónicamente todavía no hay pólvora. No sabéis lo que es la pólvora. No existe la pólvora. ¿Hay más cosas que explotan? Dime una. Dime tres. Barriles de aceite. Los barriles de aceite no explotan. Se queman. En las películas, en las películas, sí. En las películas, sí, ya. Las películas, sí que están inventadas. Ahí te ha dado. Eso es. Un árbol al que le cae un rayo. No, no tenemos rayos. No se me ha acabado. La harina. El equivalente material a la sal. ¿La harina explota, tíos? ¿Qué me estáis contando? Sí, que explota, sí. Sí, vale. Sí, eso es verdad. Bueno, bueno, la mierda de vaca explota. Y esto es totalmente cierto. Me niego a meterme en un barco. Tenemos un montón de mierda de vaca y tenemos algo de harina. Una mierda de vaca. Os juro, os juro que es súper peligrosa porque tiene una concentración de metano tremenda. Y se, de verdad, os lo prometo que se pueden hacer bombas de mierda de vaca. Os lo juro que ya lo he leído. Quiero cambiar oficialmente el nombre del grupo de los garrapiñados a Comando Areña. O sea, somos el Comando Areña. Voy a arbitrar que no tenéis el conocimiento teórico de lo que es una explosión. ¿Por qué hemos visto vacas y los niños juegan en los pueblos con mierda de vaca? ¡Hacer bombas, pequeñitas! Me he pasado media campaña haciendo Thunderbirds y Shatter. Pero eso no son explosiones. No son explosiones. Es técnicamente daño sónico. Son como un rayo. Sabéis lo que es un rayo, pero no tenéis el conocimiento teórico de que eso se puede provocar conciencia. ¿No? Nos parece razonable en Dragones y Mazmorras el juego de robot. Con magia. Si yo le digo algo que haga pum. Hostia, de verdad que alguien... ¿Puedo sugerir un plan de la Kiko? Sí, por favor. A ver, si es un hueco en la pared, ¿no podíamos simplemente saltar y colarnos por el hueco utilizando la magia para caer lentamente? ¿Y cómo saltamos? ¿Desde el barranco? ¿Desde dónde? Desde lo alto del risco hasta donde esté. El problema yo creo es que el barranco del risco está demasiado cerca de la fortaleza y nos van a ver descolgados. Pero si va a decir, tú quieres pasar por la pared, que te vean todos y decir, tranquilo que me voy a tirar. Pero podemos ser mucho invisible, llegar hasta allí, saltar, quitarle visibilidad y bajar lentamente. Pero eso es lo que vamos a hacer todos. A mí, y no puedo creer que diga esto, a mí, lo que me convence es el plan de Mako y no puedo creer que lo esté diciendo. O sea, pero sí. Me convence lo de invisible 2 por delante. Es una puerta que hace así, ¿verdad? Sí, no, pero a mí también me convence ese puente elevadizo. Para llegar a otro lado hay que meterse bajo el agua y salir a otro lado y escalar. Pero el foso no será tan... No, no es un foso particularmente tocho. No, lo que digo es, si estamos en el agua y somos invisibles, el agua se mueve. Se nos ve movernos. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Con calma, con calma. La cueva de la que se están hablando... No, al pasar por el foso en invisible hace... Sí, al pasar por el foso en invisible, si alguien está mirando... Si alguien está mirando el agua, ve el hueco que tu cuerpo deja, ¿vale? En cuanto a la idea de flotar por el risco hacia esto, está peligrosamente cerca del fuerte, por donde ya habéis estado, pero quizás sería plausible. ¿Qué más? Cosas que explotan, ¿no? Vale, pues cosas que arden. Cosas que arden, mogollón. ¿Cuánta madera quieres? Harina, la harina es inflamable. Lo sabía. Yo creo que es inflamable, pero no explosivo. Todo el aceite que tengan para The Candle y todas las botellas vacías que les queden. Esto me parece fatal. Pienso, la próxima vez que vaya al pueblo, pienso pedirle a alguien que me haga una bomba de mierda, Eva. Hostia, tío, de verdad. La opción más viable que tenemos por ahora, que parece que Mako y Dorn invisibles por la puerta principal intentando encontrar una manera de entrar y abrir. Supuestamente para que la horda tenga más fácil de entrar y nosotros por el acantilado con el barco intentando entrar para boicotear las catapultas. Eso es. Eso como primer objetivo. Y como segundo objetivo, matar a Taugan y rescatar a quien podamos. ¿Me equivoco mucho? Claro. Pues entonces vamos a hacerlo. Necesitamos saber entonces dónde están las celdas, dónde puede estar la habitación de Taugan, que imagino que será la habitación de la guardia. No necesito dar la información. El Camarlengo os describe el fuerte. Pero él no sabe dónde está. Eso hace un pequeño mapa. Él no sabe dónde se ha puesto Taugan, no sabe dónde están los prisioneros, no sabe esas cosas. Pero eso hace un mapa. Eso hace un mapa que yo todavía no tengo preparado, pero que tendré a lo largo de esta semana. Mientras tanto. Te brillas, leer el chat. Me están dando la razón. Ahora vengo. Mientras tanto. Cuanto más tiempo estemos dándole vueltas, más posibilidades hay de que ellos se encuentren en el pasadizo. Mientras tanto. Sí que sabéis que a dónde vais a acceder es primero subir por la rampa en el acantilado. Meteros en un túnel, colaros en la sala de tortura, cruzar la sala de tortura. Llegar a un pequeño almacén. De ahí os describe que pasáis por la cripta de los antiguos capitanes del castillo y después a la prisión. Y que de la prisión podéis acceder a uno de los patios. No, de la prisión podéis acceder a la planta a nivel de suelo y que ahí hay una serie de vueltas que dar hasta llegar al patio de las catapultas, que es el contrario, está al lado contrario del castillo del que está el túnel. ¿Cuál tiene sentido? O sea que hay un pequeño trecho. Hay un rato. No es una costa inmediata. ¿Y Makonos puede hacer invisibles a algunos durante cuánto tiempo? ¿Y si yo voy con Don, yo puedo hacer invisibles a Don? ¿Durante cuánto tiempo? Una hora o hasta que gasto tu hechizo. Ya. O hasta que hagáis algo también, en plan... Sí, hasta... O si le pegas una colleja a alguien, pues luego te verá. ¿Eh? Teniendo en cuenta que Freya no es nada propensa a la violencia, a mí me parece que hacer invisible a Freya va a ser muy útil. ¿Cómo, perdón? ¿A qué? Que como no eres nada propensa a la violencia, hacerte invisible va a ser muy útil. Yo no soy particularmente propensa a la violencia. Le sacaste una hecha a una dría de que no te había hecho nada. Bueno, pero tú me... A ver, no, yo estaba... Fue por si acaso. Freya. Y luego cuando me dijiste tú el hacha, pues yo la escondí porque yo he abarrado, ¿o qué? Ya está. Vamos a buscar, vamos a hablar con Ulthor, que no... Me has hecho un mamo calman, ¿no? Sí. Te he hecho un mamo calman. Pero tío, Saria. Saria que te... Y lo he hecho yo, ¿eh? Que te sacaré el hacha. Mako, por favor, tú también. Empezamos. Ulthoros, Ulthoros dice... Vamos a hablar con Ulthor, que nos diga dónde tenemos el barco. Vamos a ver, a pertrecharnos. Hay un bosque como a... Y vamos a empezar a movernos porque... Hay un bosque a una hora o dos al este. Allí están construyendo una pequeña barcaza que os podría llevar a todos. Llevaros a Yellow Peak. Y tener mucho cuidado. Y si puede ser, ir de noche. El abrigo de la noche en el acantilado será muy difícil veros. Sí, eso tiene sentido. De noche es casi ya. Sí. ¿Tiene que venir con nosotros? Él es el que sabe cómo acceder al... No parece mala idea. ¿Y si está dispuesto a venir? De todas formas, irán con vosotros un par de mis hombres para manejar la barcaza. Vale, güey. Muy bien. Por cierto, es que tenemos experiencia... Tenemos que cuidar... Tenemos que... Yellow Peak tiene que venir con vida. Yellow Peak se queda en la puta barcaza, Charia. Vale. Empieza a notar cierta hostilidad en las cosas con razón. Esta noche no sé qué está pasando esta noche, pero me ha salido el alma. Perdón. Que... Ya se me ha ido. Ah, sí, sí. Es que tenemos experiencias previas inquietantes con el tema del agua. ¿Hay bichos? Aquí habéis percibido si hay bichos debajo del agua. Bichos grandes y violentos y agresivos. Ulzor. Se encoge de hombros el carmalengo que andaba por allí. Dice, bueno, como de grande, es grande. Como alimentar el agua. Grande como para alimentarse de uno de nosotros. Sí, hay unos pájaros carnívoros en el acantilado con los que tendrías que tener cuidado, quizá. Ok. Es quizá más. ¿Y no serán unos pájaros carnívoros que duermen de noche? Son pájaros carnívoros de los que duermen de noche pero tienen el sueño ligero. Ya, ya. Y pues menos mal que se nos ha ocurrido preguntártelo, ¿no? O sea, ¿no se te hubiera ocurrido a ti por ti mismo contárnoslo, avisarnos? Así, en plan... Por cierto, quizá deberías tener en cuenta esto. No. Claro. ¿Soy pasiva-agresiva? ¿Y qué? No, nada. No he dicho nada. Me voy de la tienda. Vale. Vale, pues... No es más que te vas a quedar en la puta barcaza. Bueno, pues entonces vamos a necesitar llevarnos también carne. Podemos apañar eso. Fenomenal. Vale. Camarlengo. Pico. Yellow pick. Señor yellow pick. Me salen clavos. A los viejos los clavos. Podéis decir lo que queráis, pero a los viejos los clavos. Además es muy... Es muy... Ángel Garo. Es un viejo muy... Me entraña. ¿Alguna otra información que se le ocurra a usted que crea que puede ser no sutil? Pues yo qué sé. Hay trampas. Como que si rozas la montaña se te cae la piel o alguna locura así. Sí. ¿El montaí no tiene trampas? Por ejemplo. ¿Así? Sí. En plan... No. Tuve la opción de... Cuando nos huíamos tuve la opción de activar las defensas mágicas del castillo, pero decidí no hacerlo por si acaso ocurría algo como esto. No deberíais encontrar muchas trampas que yo recuerde. Muchas trampas que usted recuerda muy bien. ¿Y eso? ¿Alguna otra cosa así que le venga? No. ¿Morirse? No sé. ¿Nos muráis? ¿No morirse? ¿No morirse es una cosa que... No morirse. No morirse. Oye, voy a preguntarse una cosa. ¿A cuánto está el sitio del barco de donde vamos a soltar el bote del castillo? El camino por la pared del acantilado son unos 150 o 200 metros. No, no, no. Si yo estuviera aquí en la playa y saliese corriendo en dirección al castillo, ¿cuánto tardaría? ¿Sabes correr por encima del agua? No. Entonces no podrías hacer eso. El barco sale de un lugar en lo que viene a ser tierra firme. Desde esa tierra firme a la tierra firme donde se encuentra el castillo en el camino caminable. No. Bueno, sí, la rampa. La rampa por la que habéis subido esta tarde en la que os habéis quedado parados porque os daba miedo que os pillasen y os matasen a todos. Sí, sí. ¿Cuánto se tardaría en subir esa rampa? No lo sé. ¿Por qué quieres llevar el barco por esa rampa? Llévalo al mar. No, no. Es una... Ayer tardasteis. Ayer subisteis un trecho. ¿Por qué hace el RAE? Si lo está preguntando es por algo. Ayer subisteis un trecho. Y solamente desde donde parasteis vosotros y dejasteis avanzar a Don, Don avanzó prácticamente durante una hora sin alcanzar el castillo realmente. Vale. Entonces no sirve... Pueden ser unas tres horas, desde la base de la rampa hasta la puerta del castillo puede haber unas tres, cuatro horas de camino fácil. Si hiciéramos que Don sprintase que te cagas, ¿existe la posibilidad de que llegas en una hora? ¿De que llegas en una hora? No. Mucho tienes que hacer para eso, eh. Además cuesta arriba, o sea, no. Muy difícil. Pero, Ra, eso está bien porque así los que vayan en la barca y los que vayamos por la rampa tardaremos lo mismo. Porque puedo hacer que alguien escale paredes, en plan caminar paredes, pero para hacer eso haría falta que alguien pudiese llegar y yo no voy con vosotros, entonces... ¿No puedes poner un hechizo en una piedra? Puedo poner esto en esa piedra. Y la piedra subiría a la pared. Y entonces, ¿dónde sería la piedra la que subiría a la pared? O sea, una piedra que te hace caminar por la pared es absurdo, eso no tiene sentido alguno. Desafía la magia y cómo funciona la magia en este mundo. Rae, también tenemos... También tenemos el bastón mágico que desafía la gravedad. Esto me intriga, esto me intriga. ¿Tenemos una juccaña? ¿Tenemos como el gran frix una juccaña? Voy, voy... No, mira, ¿sabéis qué? Voy a intentar de las cosas positivas. Tenemos un bote y tenemos un plan infalible para subir. No va a salir nada mal. Rae se siente en el bote, aunque esté en medio construido y se siente en el bote... ¡Cuando queráis! ¡Vamos para allá! ¡Heroan! ¡Heroan! ¿Nos dejas el bastón mazo guapo de Rae? O sea, que habéis hecho un... ¡Tenemos! Un palo que se hace que me da. Tenemos. Estamos pidiendo permiso. A mí no me hace falta. Se escalan muy bien, pero el don se cae siempre. Guárdalo bien, no lo rompéis. Lo cuidaré como si fueran mis posesiones más preciadas. Quiero decir, hemos destruido una pequeña tribu de dríades que no nos habían hecho nada para conseguir esto. También hemos destruido mis posesiones más preciadas. Pero eso es culpa de salvar la vida. Eso es la culpa de Rae. De hecho, ¿se fue la culpa de Rae de todo? Sí, sí, ¿verdad? ¡Pobre Rae! Fue culpa de Rae. Seguro que puede con todo. Seguro que lo absorbe. ¿Qué tal si no ponemos más presión sobre Rae en estos momentos? No alinearme. No alinearme. Que no quiero arreglar la puta. Dios mío. ¿Qué tal si nos controlemos? Vale, nada de quemar cosas. Nada de ponerse nerviositos. ¿Quieres una almohada para pegar? Está atardeciendo. ¿Ese palo vuelve sí o sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es de Sharia? Bueno, va a volver un palo. Toma, don. No. 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 ¿Cómo que no? Ahora es mío. Vale, tienes que obtener afinidad con el palo para utilizarlo como bastón inamovible. Pero yo lo usé, ¿no? Ya se quiso venderlo. ¿En qué? Pero yo lo usé, ¿no? ¿Qué? Cuando lo identifique. Sí, por error. Me di cuenta después. Vale. Tienes que tener afinidad con él para usarlo como... ¿Es mejor que vayamos tres por la puerta? No. Sí, por favor, que vayamos. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque de dos me fío para que se haga uno con las sombras. De Sharia me fío para que se tropiece, caiga rodando toda la colina para abajo. Y nos descubran a todos. Esto no es buena. No, pero a lo mejor puede ir Ervan. Con vosotros. Es que... Es que quiere apuñalar a la gente. ¿Qué qué? Que quiere apuñalar a la gente. Ervan, ve con ellos. ¿Te parece bien? Cuanta más gente... Ah, quiero robar. Cuanta más gente venga, más magia tendré que gastar para hacernos invisibles y... ¿Por qué quieres ir solo, Maco? No quiero ir solo. ¿Por qué quieres ir solamente con tu cuñado, Maco? No es mi cuñado. Perdón, con el cuñado de L.J. ¿Por qué quieres ir tú solo con Don? No quiero ir solo con Don. Pero los hechizos funcionan de una cierta manera. Si te hiciste un hechizo de nivel 4 para hacernos a todos invisibles, no me puedo convertir en rata. ¿Estás diciendo la verdad? Ya eres una rata sin convertirte en nada. ¿Le está diciendo la verdad? ¿Puedo saber si me está diciendo la verdad? ¿Tus conocimientos de magia, rudimentarios como son, te indican que sí? Que cuando haces... La magia es limitada. Todos los usuarios de magia que has conocido en los últimos año y pico de campaña, Cristina. A ver, no estoy diciendo que sí es verdad eso. Quiero decir que sí. Puedo sospechar si me está diciendo la verdad sobre que quiere ir solo con Don. Sobre que no debe haber un motivo ulterior. Haz una tira de perficacia. Ay, me viene fatal. ¿Me la puedes hacer tú? Es que tengo los datos guardados. Bueno, ya voy, ya voy. A mí no me hace falta hacer ninguna tirada porque estoy diciendo la verdad. Vale. Entonces ya me ha dicho que sí. Da igual, tira. Tiro. Uno natural. No va la mierda todo el plan. Mako, por favor. 18 más lo que sea. Sí, tú le crees. Tiene pinta de... Haz lo que tengas que hacer, pero por favor vuelve con el palo. ¿Vale? Ok. Ay, el palo, el palo. Señor Saria, una pregunta. Si tuviera que elegir entre salvar la vida de la muda de Eruan, la golaia, salvar el palo, ¿qué elegiría? Indudablemente la vida de mis compañeros. No, ha preguntado por Aneki. Sí. No, o sea, es Aneki específicamente. Aneki versus palo. Aneki o el palo. Aneki. Una vida humana por encima del palo. Una vida por encima del palo. Mira, me voy a ir a cantar canciones de Juana a la orilla del río. Y cuando me avisáis. Ten cuidado, no vaya a ser que alguien te salve de caerte al río. Vale, finalmente os separáis. Sí, pero mientras... Una cosita. Mientras Dom se pone a hacerse uno con el palo. Y yo voy a buscar vacías y aceite. Vale. Que creo que solo tengo dos. Vale. ¿Algo más? ¿Alguien? Para llevar caza, ¿no? Os dan carne, os dan aceite. Sí, coger carne. Os dan... ¿Algo más? ¿Algo que queráis? Esperad un momento. ¿Cuál es mala idea lo de...? Un momento, un momento. Esperad un segundo. Es que no estáis hoy espabilados, ¿eh? Igual es mala idea de hecho llevar carne. Que huela a carne y atraiga a los bichos. O vendrán los bichos de todas formas y es mejor tener carne para lanzar. Sí, pero si estás hecha de carne. Si estáis hecha de carne, si sois un menú de tres platos. O sea que es mejor llevar carne para que... Vale, muy bien. Vale, vale. Pues eso. Preparales ahí un carpaccio. Uy, el mejor carpaccio. Y tíraselo. Carpaccio de terriba. Pide queso para acompañarlo. Pide para el sano. Finalmente os desean suerte y os mandan para el bosque. Tardáis un rato en llegar y está anocheciendo cuando lo alcanzáis. Este es el momento en el que quien quiera ir hacia el castillo tira al norte y los demás seguís hacia la playa. Mako y Dorn giran hacia el castillo. Esto es una terrible idea. Buena suerte, chicos. Tenéis cuidado, ¿vale? Vale, solo para que quede claro. Nosotros que estamos arriba y no tenemos... Que estaremos arriba, nos ocuparemos de las catapultas. Y vosotros os ocuparéis de los prisioneros que estarán más o menos donde estéis vosotros. En las prisiones. Suena bien. No es posible. Pero uno con el palo. Porque... Vale, bien, sí. Buena suerte. Y luego ya nos reunimos y nos cargamos al ULZOR. Al otro, sí. Al otro, al ULZOR. Si a ULZOR no te lo vayas a cargar porque igual me he enfado un poco. Vale. Si vas a preguntar, bájate el micro que es más fácil oírte. Perdón. No, igual yo lo he dicho cuando no estaba. Pero, ¿sabemos en la habitación de la capitana de la guardia dónde está? Por si acaso ahí es donde está... ¿Sabéis cuáles serían sus aposentos? Vale. ¿Y en qué zona está? Os pasaré un mapa. Están arriba. Están en una de las torres. Ok. O sea, que sería... Vale, perfecto. Nos has preparado una gincana, ¿verdad? Yo estoy preparando una fortaleza que no tengo terminada. Os pasé... No ha preparado nada. No vamos a ver el castigo. Es un palisario. Es un palisario. Con pájaros carnívoros solo para impedirnos llegar a tiempo, claramente. Claramente. Porque no se ha preparado. Primero, yo estaba preparado para jugar a las 9 y media. Segundo, yo estaba preparado para que tiraseis al acantilado hace una hora. Y lleváis aquí discutiendo de mierda de vaca explosiva. De cómo usar un palo para... No sé cómo vais a usarlo, pero no es igual. De verdad, lo de la mierda de vaca ha sido un minuto. Me meto el palo por la nariz también. Vale. Un poco. No lo hago el palo. Vale. Vale, con el palo. Me quito la cera. Bueno, empezáis a ascender. ¿Alguna forma de sincronizar os vais a utilizar? Cuando lleguemos a la puerta os mandaré un mensaje. Vale. Señor Marco, por si acaso, la piedra no funciona hasta que amanezca otra vez, pero tomad la piedra por si os capturan y os tengo que gritar que dónde estáis. Ah. Es como la piedra que me diste a mí. Es una piedra. Es una piedra que no funciona. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Vale. Empecéis a ascender vosotros. Tenéis un rato de subida antes de que empezara a preocuparos por que os vean. Y mientras entre los demás llegáis con Yellowpick y dos Goliath. Uno de ellos parece un irredento. También con todos los tubajes azules. Los brazos se suben por el cuello y la cabeza. Os llevan hasta la playa donde algunos carpinteros han montado una barcaza bastante decente. Hay cierto oleaje, pero consiguen empujarla por encima de las primeras olas. Os menean un poco, pero conseguís salir. Lo manejan con dos grandes remas. Y giráis hacia el norte para ladear el acantilado, manteniéndose todo lo lejos del acantilado para no chocar y todo lo cerca para no ser vistos que pueden. Que pueden. No tienen luz. ¿Qué hacéis para ver por dónde vais? Ver. ¿No vais a encender la antorcha? Vaya. Quiero decir, los Goliath no ven en la oscuridad. Vale, ellos no, pero de los que vamos en la barca al menos... Yellow Peak sí, y vosotros, cuatro, todos, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues les va guiando. Nos vamos guiando. Nosotros a ellos. Yellow Peak da indicaciones de cómo ir llegando y mientras Dawn y Mako vais ascendiendo. Los del barco llegáis bastante antes al lugar en el que Yellow Peak dice de parar, de tenerse. Y nos han atacado cero pájaros. Por eso cargamos que la carne... Si le preguntas a Yellow Peak dice que los nidos están arriba en el acantilado. No veis ninguno en prensa. Pero el mapa, ¿no? ¿Qué le pasa al mapa? No tengo mapa. Estáis a unos 20 metros del acantilado. Las olas medio menean la barca. Golpean otra vez contra el acantilado echando espuma blanca y Yellow Peak os dice por ahí. Empieza el sendero del acantilado. ¿Por qué? Pues al agua patos. Nos vamos a llevar la carne. Fíjate lo que te digo. ¿Tienes hambre, Freya? ¿Has merendado? ¿Estás un poco obsesionado con la carne? Estoy obsesionado con los pájaros. A mí, lo que me gusta de este grupo es que convertimos la menor mierda en el centro de la partida. La carne, el palo, la chincheta... Sí, pero me llevo la carne. ¿Llevas la carne? No hemos encontrado la chincheta todavía, pero cuando la encontremos va a ser... Va a ser la noche. Mucho cuidado con la chincheta. El palo. Mucho cuidado. Cuidado con el palo. El palo. ¿Qué vais a hacer? ¿Nadar? ¿Nadar? ¿No? ¿Nadamos, no? ¿Nadamos? ¿Habrá que nadar? ¿Cuánto has dicho que se dolió un barco? Son 20 metros, el agua está viva, ¿eh? Está... Huesverda, huesverda, huesverda. No, no tenemos... Me lanzo ya. Estoy ya hasta los huevos, lo estás esperando. Sari, es tirar el agua. Bueno, ¿por qué te da la cuerda? ¿Sería? ¿Para qué estamos pasando los demás? Sari, haz una tirada de atletismo, por favor. O sea, Rae, salta de la mina. O sea, estamos saltando... Rae, se mete al agua. Me ha dicho que tire. Atletismo, sí. Y Rae lo mismo, igual, sí. Es súper bien. Esto va muy bien. Esto va muy bien. Es una mala idea. Me ha gustado la tirada, ¿eh? Cuando pone un 2 y un 0... ¡Oh! Y atletismo. ¿Lo de la cuerda no, no? Hemos dicho que no lo de la cuerda. ¿Estáis todavía Erohan y Freya en la...? Erohan y Freya están así. Se han tirado sin hacernos caso. Se han tirado, se han tirado al agua. ¿Para eso? ¿Para eso ha muerto? Sí. Sí. Pero no, espera, no. Quiero hacer su camón. Ve internatural. Muy bien. Veis que... Veis que... Sharia salta. Desaparece. Y como en la oscuridad vuestros ojos os permiten ver una forma que aprovecha la inercia de una ola, sale disparada por el aire a 2-3 metros de altura y aterriza, golpea la pared con la mano y los pies y se desliza y se queda de pie en un sitio que no veíais. Una rampa que efectivamente ahora, con la perspectiva de Sharia, veis ascender en el lado del acantilado. Joder, esposo del puto porroscal. Rae, ¿qué ha sacado? ¿Em? Trece. Trece. Rae es algo menos elegante. Veis su forma, salir varias veces del agua. Una de las olas finalmente la golpea contra la pared del acantilado. Yo que estoy allí intento ayudarla si veo que va a pasar algo o lo que sea. Rae supres 5 puntos de daño contundente, pero Sharia te consigue levantar. Subirte a la rampa. Te tienes que esperar. Vale, pues Heron, supongo que habrá que saltar, ¿no? Pues vamos. ¿Cuánto has dicho? O sea, ¿de qué has dicho? Acrobacias o atletismo. Atletismo. No, atletismo. Estás bien, Rae. No, no, no estoy bien, Sharia. Bueno, sí. No pasa nada. Yo de atletismo voy... 9. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Sharia, el palo es tuyo. No hace falta, no te preocupes más. El palo es tuyo. Ya sabes que no es por el palo. No, es mío. Estaré muy agradecido de portarlo. Hoy no. Pero no es por el palo. Freya. Me empiezas a caer bien. 20, espérate que ya se me ha olvidado. 14 más 8, lo que sea. 22. 22. En Freya, hace un poco de mariposa. La veis salir con un delfín un par de veces. Alcanza la rampa, se sube sin problemas. Se da la vuelta para ver a Erohan. Erohan no aparece. ¿Cuánto has sacado Erohan? Erohan no aparece. Erohan no aparece. Me lanzó. Sí, hombre, vamos. Vale, hace una tirada de percepción y atletismo cada uno. Las dos. Tres de percepción. Nueve de percepción. Esto va a ir a ir a ir. Bueno. Y 14 y 8, lo mismo de antes de... Y otro 20 naturales en atletismo. Vale, nadáis de puta madre, pero a Erohan no la veis. Pero, claro. Finalmente, bajáis en busca de Erohan. Buscáis la noche. No hay luz. Estáis bajo el agua helada de este acantilado. Subís, cogéis una gran bocanada de aire y veis a Erohan en la rampa. Con Rae. Con una herida en la cabeza. Erohan, tienes... Me falta un dado. Me ha mangado un dado el niño. Eso lo dijiste la semana pasada. Me ha mangado un dado. No, pero esta es verdad. Esta vez es verdad. El otro día realmente no lo tenía. Guau. 14 puntos al año contundente. Tras haber golpeado con la cabeza directamente la piedra fría de este... De este... De este... De este... Vale. Voy a darle... En la próxima vez no hacéis caso cuando pida una cuerda. Sí, sí, sí. Hacía falta una cuerda. Claramente la hemos necesitado. Voy a echarle... Voy a echarle... Que Urbunza... A Rae. A Rae, sí. A Erohan. Esto es uno de ocho. Menos mal que me lo prepare para el día de ayer. Madre mía. Estamos saliendo siempre que me preparé chito. Esto es una locura. Esto es una locura de día. Cinco más tres. Esto es un descontro. Ocho te cura, sí. Gracias, Rae. Tenga no volviendo en las próximas horas porque las contusiones en la cabeza son jodidas. No te duermas hasta por lo menos dentro de tres días cuando estemos atrapados en la casa. ¿Vale? Perfecto. Levantéis la mirada encima sobre vosotros a unos... Esa actitud, de verdad. A unos 40 metros de altura veis el castillo. El muro se eleva prácticamente como una continuación de la pared del acantilado. Y tenía razón el Carmalengo. No parece que haya ninguna ventana que tenga suficiente... Carmalengo. ¿Qué he dicho? Carmalengo. He dicho Carmalengo. ¿Es Carmalengo? Carmalengo. 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 Carmalengo suena carmanyola. Bart. Bart. No hay ninguna ventana que parezca tener suficiente inclinación como para permitir ver en el acantilado. La rampa en la que estáis asciende y gira a la izquierda hasta dejar salir de vuestra vista, de vuestra visión. Y desde la barcaza os saludan y se apartan un poquito de... Hasta luego, marica. Ok. Pues ahora vamos a ir tirando con sigilo. Sí, despacito, con cuidadito. ¿Vais a ir con cuidado, despacio? Sí. Despacito y con cuidado. Sí, porque gilipollas todavía... Bueno, somos un poco gilipollas. Vale. Hace el tirado de sigilo todos, por favor. Veinticinco. A mí lo del sigilo se me da re... Que era sigilo stealth, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, diez. Cuando en el dado te sale un uno y ningún cero... Es algo, ¿no? Ray y yo nos vamos tropezando la una con la otra, ¿verdad? Que lleves a caón de cero. No te preocupes que el cero eres tú. Vale. Empezáis a ascender, liderados por Héroe. Tras este primer tramo de subida, el camino gira a la izquierda se mete en... Lo que parece una pequeña bahía, una zona un poco más semicircular, muy, muy amplia, en la que veis como el caminito este de este sendero sigue y se pierde en la oscuridad. Héroe no sabe nadar, pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo se oculta? Muy bien. Sí que sé nadar. Pero hay muchas olas. Seguís avanzando despacito. Con cuidado y no tardáis en escuchar los chillidos en el aire. Los májaros, os lo dije. Intento sacar el arco. ¿Has podido que salvas en la sabiduría? Yo hoy voy a... De todas formas, ni una sola vez lo he obligado, ¿eh? 18. Pues sacas el arco, sin problema. Voy a convocar una torreta, pero esta vez, en vez de ser un dragón de metal, va a ser un lagarto que tiene en la espalda lo que parece ser un escudo en forma de flor. Lo que es... O sea, un dragón. Pues igual. Seguís avanzando, poquito a poco, y empecéis a ver en la oscuridad la forma de un pájaro enorme que se mueve hacia un lado. Uno. Mientras tanto, Dorne y Mako, lleváis un par de horas de ascenso, las piernas queman, las energías fallan. Por cierto, Saria, recordatorio. Tienes dos niveles de agotamiento. Que no hemos aplicado hasta ahora. ¿Vale? Es cierto. Que no se nos olvide a partir de ahora. Vale. El pequeño bosquillo en el que se ocultasteis. ¿Dónde estaba? Antes, la última... La tarde anterior. Queda a vuestra espalda y os vais acercando a... Empecéis a ver en la oscuridad los muros del... De la fortaleza. Como a un par de kilómetros todavía. Media hora de camino, quizá. Yo sigo haciendo bueno con el palo. Me lo paso por la encatierna. Lo uso como un caballito. Sabiendo que lo tiene tanto, Saria, yo... Vale. Te dedicas a... Destrozar el palo todo lo posible. Terrasar la espalda. Lo usas de palillo. Todas estas movidas. Empecéis a... Empecéis a sentir que quizá las... Las torres en las cuales hay luz. Hay luz de entorcho. Podrían ser un peligro para vuestro pancer. ¿Vais a lanzar ya el chisto o vais a seguir en sigilo un rato más intentando alcanzar? ¿Pero vamos a acercarnos con sigilo antes de lanzar ningún el chisto o qué? Vamos a seguir en sigilo un poquito. Vale, pues ha terminado tirado de sigilo cada uno, por favor. Venga, hombre. Uno con las sombras. Diego. ¿Tú recuerdas sobre todo? ¿Recuerda que me quieres? Tengo un bol de los snacks más crujientes que he visto en mi vida. Eso va genial para el podcast. No. Avanzáis completamente seguros de que lo estáis haciendo bien, siendo uno con las sombras. Mako, eres sigiloso, pero esto es prácticamente campo abierto hasta que alcancéis el riachuelo con el puente. Pero entre que es de noche y que prácticamente Don te va marcando los pasos y los puntos en los que es más sencillo ocultarse de la visión del ángulo de la... Con el palo. Con el palo. Me lo vas marcando con el palo. Aquí, aquí, pisa, aquí, pisa, aquí. Avanzáis y avanzáis hasta este pequeño puente. Estáis a unos... más o menos a unos 400 metros de las paredes de la fortaleza. Y es un río que baja desde vuestra izquierda hacia el acantilado y que cae en una catarata hacia el mar. Y el puente está... está cubierto por... Dejadme consultar mis movilidades, por favor, un segundo. ¿No me habías dicho lo de la catarata que caía hacia el mar? ¿No habíais estado aquí? Dor. Pero Dor no había... Ah, Dor sí. Dor sí. Claro. Dor... A Dor no se le dijo nada de esta catarata. Esta catarata es un huevo. ¿Qué huevo? ¿Cómo vamos a cruzar? Estáis frente a un pequeño puente de madera. A ver, estáis frente a un pequeño puente de madera que pasa por encima de un río. Ah, vale. No está levantado ni nada el puente. No, no, no. Esto es antes, mucho antes de llegar a los muros, ¿vale? Y al otro lado veis tres figuras, tres personas. ¿Qué? Tres personas. Lo que es no tener el plano preparado del castillo, ¿eh? O sea, es... Esto no es el interior del castillo. Estáis todavía muy lejos del castillo. Sí, no, no. Ya lo veo que queda lejos. Queda lejos de cojones. Don, ¿estamos a más de una hora del castillo todavía? No. Estáis a 400 metros del castillo. Ya estáis a una carrera del castillo. Está que si tiro el palo este, llega el palo. Pero no lo voy a hacer. Vale, pues entonces vamos a... Vamos a hacernos invisibles y pasar sigilosamente por el lado de estas tres personas. O podemos apuñalar a estas tres personas y me disfrazo de una de ellas. Pues... ¿Y por qué no somos...? Sí, o sea, ¿por qué intentamos...? Son solo tres. Y nosotros somos Oson. O sea, que yo soy uno con las sombras. Y tú eres casi uno con las sombras. Yo creo que podemos apuñalarles bajamente. Y luego yo me... Tú me haces invisible. Si gritan... Nos disponerá. Nos podemos bajar la garganta y eso suele evitar... Vamos a estar a 400 metros. A 400 metros tú eres un berrido. Pues tú sí, porque eres una ardilla. Pero ellos oirán... Que, Don, vamos a hacernos invisibles. Vamos a pasar con cuidadito por su lado. Y luego echaremos a poner hacia el castillo. Es lo más sensato. Y a lo mejor si pasas por el lado de uno le puedes robar. Que serás invisible. No, no, no. Pero... Vamos al castillo. Vamos a eso. Lanzo... Invisibilidad. De nivel 3. Que hace invisibles a dos personas. Vale. Porque me había equivocado. Entonces eso no puede hacer invisibles a tres personas como máximo. Así que ahora somos invisibles. Vale. Sois invisibles. Recoratorio para los dos. Sobre todo para Dorn. Sois invisibles mientras ninguno de los dos lanzan ningún hechizo. Ni haga ningún ataque. Vale. Lanzar un ataque. Disipa la invisibilidad. ¿De acuerdo? ¿La suya o la de los dos? La suya. La de cada individuo. Vale. Tú, sin embargo, recuerda de Friki que estás concentrado en este hechizo. Si lanzas otro hechizo que requiera concentración, pierdes este y sí que se ve a los dos. Sí, sí. Vale. Vale. Intentéis cruzar entonces el puente por al lado de estos señores. Vale. Tira de sigilo en ventaja cada uno, por favor. Sigilo en ventaja. Aprovechando lo que estáis conmigo. El primero me ha salido un 19. O sea, un millón. Y el segundo un 17. O sea, que 19. Me he puesto el 19 y me sobra. 18, 24, 22. Vale. Pasáis por el puente. El puente es relativamente viejo. Parece frágil. En algún momento incluso vosotros oís una madera a crujir bajo vuestros pies. Pero el ruido del riachelo parece ahogarlo. Pasáis muy cerca de estas personas. A no más de tres metros en el momento más crítico. Son goliads los tres. Dos de ellos son guerreros bien armados. El otro es muy curioso. Es un guerrero también escolhido claramente. No tiene pelo, no tiene cejas, no tiene vello corporal en ningún sitio. Tiene los tatuajes azules tribales. En este caso parecen rayos que se dirigen desde todas las partes de su cuerpo hacia arriba. Hacia el punto entre las dos cejas. Tiene prácticamente toda la piel del cuerpo quemada. Y unas gafas elásticas puestas encima de los ojos. Y ningún arma. ¿Están callados? ¿Qué mal? No, están charlando. Están hablando en gigante de sus cosas. Vale, sin pararnos, ¿qué oímos? ¿Habláis gigante? Yo sí. Vale. Están hablando de uno de los jefes. Están criticando a uno de sus supervisores. Están diciendo que las raciones que están empezando ya a racionar porque han visto que viene otra horda del sur y tienen miedo de un asedio. Si nosotros les traemos carne. ¿Qué iba a decir? Igual lo de pasar por el tipo ese requemado no es mala idea. Porque igual es un artificiero. Igual tiene acceso a las catapultas. Así como... Pero no podemos ponernos a hablar ahora. Así que... No, ahora de momento es que seguís avanzando hasta estar fuera de su alcance. Y una vez así ya podéis hablar de lo que queráis. El hechizo de invisibilidad solo dura una hora y en cuanto se disipe se ha disipado. Y solo puedo lanzar otro más y es para avisar a los demás que hemos llegado. Pero ¿y si no avisamos de que hemos llegado? Entonces solo tengo un hechizo más de invisibilidad por si acaso o de otra cosa. Pero no sé si lo podremos matar a tres goliaths tú y yo solos. Y llegar a tiempo al castillo. Y salvar la Navidad. Vale, ¿el río es profundo? Ahora soy yo el que está haciendo garrapiñado. Ahora estoy yo... Estáis ya más allá del río. Lo habéis dejado atrás. Habéis dejado el puente. Y habéis dejado atrás el rango del que os podréis escuchar. Estoy hablando de ir a por el... El río... Que tenía pinta de... El río no parecía particularmente profundo. Yo te cuento que esto es una zona elevada en sí que no tiene su prima montaña. Esto es un pequeño riachuelo que se arma prácticamente por condensación y por precipitaciones suaves. Si yo empujase a uno de los tíos bien armados al río no se ahogan y... No, se levanta muy mojado y cabreado. Haría un abdominal y tendría el cuerpo fuera del agua. Alagamos. Vale, seguís adelante hacia el castillo. Mientras tanto, el grupo del acantilado. Un segundo pájaro pasa más cerca que el primero. La que tiene la carne no está. ¿Cómo de lejos estamos de la entrada? La entrada... Estáis en el primer tercio de esta bahía. Vale, esta especie de semicírculo que tenéis que recorrer en el acantilado. Os quedan buenos 100 metros todavía. Quizá algo más. Vale. Espera, que viene la de la carne. ¿Estamos subiendo en sigilo en principio? Sí, estamos en sigilo. Sí, estáis con la tirada que tenéis antes. Bueno, estoy en sigilo. Solo tiene carne Freya. Freya tiene suficiente carne para que podáis hacer lo que sea. Ya está, yo. Freya, Freya, supongamos que nos toca a nosotros ahora mismo hacer cosas. Sí. Pásame un... Sí, voy a repartir la carne entre todos para que todos tengamos algún pedazo. Y de momento, ¿qué hacemos? ¿Seguimos avanzando? ¿Seguimos avanzando? ¿O lanzamos la carne? Rai quiere decir algo. Perdón. Rai, procede. Ah, si lanzamos la carne ahora, mejor. O sea, solo iba a decir eso. Era en plan... Si lanzamos la carne ahora y... Rai, y rezamos mucho. Y corremos. ¿Por qué no esperamos a que nos ataquen? Porque si lanzamos la carne ahora... Un tercer pájaro pasa más cerca. Esta vez lo veis. No tiene plumas. Es un ave con alas membranosas. La piel de un rojo parduzco. ¿Qué pasa? Con un pico alargado lleno de colmillos. ¿Qué pasa? Os mira... Vuelve, vuelve a extender. Y ahora lo veis que se une con otras tres formas en el aire. Vale, voy a tirar tal cual. Vale, echamos la carne y corred. Echamos la carne y corred. ¿Tiráis la carne a dónde? ¿Al agua? Al agua. ¿Vale? La cara splash. Rai tira la carne al agua. ¿Vosotros también? ¿Lo hace más? Yo para ahora no. ¿No? Que tiran dos la carne. A ver qué pasa. ¿Quién más tira la carne? No, si tiramos la carne hay que correr. Porque si vienen a comiense la carne, luego acabarán y vendan a por nosotros. Acabamos de estar dialogando con él. La carne que tira dos Rai cae al agua. Una de las criaturas cae en picado hacia el agua. La otra va detrás. Las otras dos giran un par de veces alrededor vuestro. Empezáis a correr por el acantilado, ¿entiendo? Y tiramos la carne. Seguís tirando la carne. Yo me quedo en la última con el arco. Vale. Hay poco paso, hay poco espacio. Y yo lo he presentado aquí bastante. Sí, vale. Seguís adelante hasta que encuentres un espacio en el que puedas ceder el paso. Perfecto. Haced todos una tirada... ¿De qué? De acrobacias, vamos a decir. Vais espaciando el tirar la carne cuando veis que las criaturas pelean por los trozos. Sentidos. ¡Veinte! Bien. ¿En desventaja? Sí. Sí. Ah, que tiremos en desventaja. No, es que Sari está hecho polvo. Me hubieras dicho, perdona. Acrobacias. Acrobacias. En desventaja. Vale. Ya estoy. Me he caído. Y... No, problema. Perdón. Yo también. Yo también. Doce y trece. Doce. Vale. Ah, no. Espera. Es que he tirado a Animal Handling. Que tengo más... Bueno, me da igual. Doce. Veintiuno y doce. Doce. Vale. ¿Y Ray? Uno natural para un total de tres. Guay. Vais corriendo. Y cuando tiráis un trozo más, este no llega al mar. Cuando dos de las criaturas, una lo coge con el pico, otra intenta arrancarle un trozo y pelean. Las otras dos ven que hay comida y van hacia vosotros. Vais corriendo con la confianza de poder llegar al túnel a tiempo. Pero Ray se queda ligeramente atrás y uno de los pájaros se lanza contra ella. Odio las tortugas. Odio las tortugas. Las... Vale, puedo, puedo, puedo. ¿Puedes esperar a que tire un ataque? Te voy a comer una hostia. Esto es así. Eh... Diecisiete. ¿Cuánto? Diecisiete. Diecisiete me da. Dame un segundo porque me puse de forma previsora el lagarto con escudo con forma de... De flor que lo que tenía es que... Vale, no, no he hecho nada porque no lo he activado, así que da igual. No me he hecho nada porque no me he hecho nada porque no lo he hecho nada porque no lo he hecho nada porque no lo he hecho nada. ¿Puedo disparar yo también al bicho que ataque a Rae si veo que la van a atacar? Sí, pero no preventivamente. Vale, bueno. Porque él le ha sacado una pifia. Madre mía como brillo. ¿Cuánto pierdo? Rae, esta criatura se lancia hacia ti prácticamente sin frenar y el pico entra en tu abdomen por encima de la cadera a la izquierda y te atraviesa, te golpea contra la pared. Recibes veintiséis puntos de daño perforante. La criatura saca el pico, desciende por el impacto contra la pared. Haz un ataque siguiente, Seruan. Vale, voy a hacerlo con el disparo Kensei. O sea, puedo tener la bonus también. Sí, en este momento tienes tiempo. Y además voy a gastar un punto de aquí para que sea extra guay. Vale, tu ataque extra guay. Tu ataque extra guay, o sea, va con un dado de 6 extra y un dado de 4 extra, ¿vale? Vale. Y es una opción de ataque, puedes atacar dos veces también. ¿Qué, perdóname? Que es una acción de ataque. O sea, que si tienes dos ataques, puedes hacerlo. Correcto. Vale, pero solo uno va a ir con todo esto. Con todas las movidas. Vale. El primero es un 15. Le da, le da. Vale. Pues esto va... 13 más... Espera. Vale. Vale, de verdad, porque no hago... Disculpa, pero estoy... Pasado. 13 más 3, 16. Más... 3, 19. Eso es el primero. Vale. ¿Y el segundo? Y el segundo... Es un 23. De verdad, claramente, sí. Vale. Que va a ir solo. Y es un 11 puntos de daño más. Vale. Hay flechas que escucháis entrar bien. Rae saca su arco, carga una. Heroin. Y oís... Perdón, Heroin. La oís... Entra en la carne de esta criatura que hace... Gira. Sin pararse a reaccionar, saca Heroin otra vez, la lanza de nuevo y le atraviesa la garganta al bicho que empieza a caer. Y dos de los otros se lanzan ante la perspectiva de carne fresca, aunque sea de mi hermanito. ¡Qué bien, carroñero! Es maravilloso. Rae sigue tirada en la rampa, con una herida enorme en un costado. Vale. ¿Tenéis un momento para reaccionar, si queréis? Cogerla y tirar para él. Sí, entamente la cogemos y tiramos para dentro. Voy a activar el lagarto, por cierto, por si acaso. Vale. ¿Qué hace el lagarto? Cuéntamelo. Lo que hace es... Dame un segundo que lo confirmo, pero... Vale. Este lo que hace es que, mientras esté activo, emite en radio de 10 pies, uno de 8 más mi modificador de inteligencia de puntos temporales de checkpoint. Vale, perfecto. 7 más 3, 10 puntos temporales. Vale, tenéis todos 10 puntos temporales de vida, mientras estéis a menos de 4 metros de la torreca de... Ok. Vale. Vale. Sí. Rae, ¿te puedes curar a ti misma? Cuando no estemos aquí. Vais tirando de Rae y finalmente encontréis la entrada a la gruta. A ver, no tiramos de Rae. Vamos. Sí. Las criaturas siguen devorando a su semejante. Y finalmente alcanzáis la entrada de la gruta y entráis. Y estáis relativamente a salvo de esos bichos. Vale. Vale. A lo que cerre. Voy a decir como unos cuantos insultos de enano antes de hacerme un Cure Wound Toremi. Vale. De nivel 2. Vale. 2 de 8. Estos son 4. Y 2, 6. 3, 9. Que me curó. Vale. Sigue teniendo una herida enorme en el costado. Don y Mako. Estáis acercándoos a la pared de la fortaleza. El muro es alto. Son unos 7-8 metros de pared vertical. Está hecho de piedras grises. Una encima de otra. Con algún tipo de argamasa. Con lo cual quizá podríais tener algún punto de agarre. Pero es básicamente una pared lisa. Tenéis un foso de unos 2 metros de ancho entre el suelo y el muro. Y un puente de lavadizo en el centro de este gran muro. Que está ahora mismo levantado. También hay dos torres en los dos extremos de la pared que tenéis enfrente. Y desde donde estáis veis todavía alguna torre más en el interior. ¿Qué queréis hacer? Hay guardias en los muros. Hay guardias en las torres. Y hay... Pero somos súper invisibles. Sois invisibles ahora mismo. Eso. Le comento a... ¡Tengo un palo! Le comento a dos. Le comento a dos. Me he pasado a... Oye, ¿tú crees que la mierda de vaca explota? Es puto odio todo. He visto muchas cosas explotar con mi cuñado. Pero... Y de hecho creo que alguna vaca. Pero no sé si era por la mierda. Una vez el truco este de la caca de oro nos salió mal. Y el bicho pues sí que... Voy a empezar a tirar percepción por los guardias. A tomar por culo. No, no, no. El foso solo mide dos metros, ¿no? ¿Hay algo donde atar una cuerda en este lado del foso? Árboles. Los árboles están deliberadamente cortados para no ocultar el beso. Hay alguna piedra grande. Tenéis el palo mágico. Hay algún tocón de árbol talado en el que quizá podríais ponerlo. Pero... Tocón. Recordatorio de que las cuerdas no son invisibles mientras... Solo son invisibles mientras estén en vuestro cuerpo. ¿Vale? Sí, pero... Vale, Don, 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 esto lo tenemos que hacer muy rápido. Y me majo. Esto lo tenemos que hacer muy rápido. Ata un extremo de la cuerda al palo. Y cuando tires el palo dices su palabra de poder, que es para que se quede fijo. Y atamos el otro extremo de la cuerda aquí y pasamos. ¿Y cuál es la palabra de poder? La conoces desde el momento en que te... Cuando te has pasado el palo por los huevos... La palabra que te ha venido a la mente cuando te has pasado el palo por los huevos... La palabra te ha venido a la mente. Algo me ha venido. Algo me ha venido. Cuando te has rascado la espalda con el palo, has tenido la palabra. Sí, algo me ha venido a la cabeza, pero claro, es que no... Es la primera vez que me hago uno con algo. Claro. Así. Así, quiero decir. Vale, pues eso. Atamos la cuerda al palo, que Tom haga lo suyo. Y en cuanto Don tire el palo, o antes incluso yo ato el otro extremo de la cuerda al tocón y por ahí pasamos. Vale. ¿Has visto lo que has conseguido no dando el palo a quién se lo tenías que dar, Mario? Que se lo pasen por los huevos. Cogeis el... Efectivamente no hay demasiado problema. La destreza de Don es más que de sobra con la distancia que hay. Claro que sí. Atáis el palo a esto, atáis la cuerda al tocón, lanza, Don la hace el palo, dice la palabra de poder y el palo... Se queda a dos palmos de la pared del muro. Se queda quieto en el aire con la cuerda. Está más cerca de la puerta, ¿no? Como queráis, yo me imagino que no. Yo pensaba que sí, porque mi plan es colarme por la puerta. Vale. ¿Y para qué le echamos el palo? Porque tú eres más grande que la puerta. Pero bueno. A ver, si podemos trepar, podemos trepar. La verdad es que yo tengo competencia en trepar, así que... Adelante. Yo también, faltaría más. ¿Cómo lo habíais hecho entonces? Más alejados de la puerta, más cerca... A la misma distancia de la puerta y de la torre de la izquierda, por ejemplo... La puerta tendrá más puntos de agarre, porque es de madera, ¿no? Imagino. Sí, pero son tablones colocados en vertical. Está hecha de madera. Son tablones de madera ribeteados con acero. Donde veamos que más o menos se puede trepar, por ahí no metemos. Vale. En eso, encontraréis un punto que está como equidistante entre la puerta y la torre, que están mejor vigiladas, que es una zona del muro en la que solo veis patrullas que pasan. Ahí habéis hecho el truco del palo. Cruzáis por la cuerda, haced una tirada de atletismo en ventaja, por favor. Atletismo o acrobacias, como queráis. A ver, ¿de qué tengo más? Me han salido los dos tallos en 12. Vale. Espera, 12 y acrobacias 6. 18. Vale. En acrobacias, además, soy... Tengo... Competencias, sí. No, que te deje. Que te cagan. Eres experto, sí. Eres experto. Soy experto. Soy, vamos, te uso ley y la saco. Sí, sí. Pues he sacado un 2. Pero... Lo voy a tirar. Y he sacado un 8. Vale. Joder, qué mierda. Vale. Pues... No sé si gastar un punto de suerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te caigas al pozo? Hombre, no sé si me da, eh. O sea, esto es la típica escalada de dos, pero... Voy a gastar un punto de suerte. A ver si me sale algo con dos tifras. ¿Cuántos te quedan? Venga, va. ¿Cuántos puntos de suerte te quedan? Me deberían de quedar... Creo que me quedan dos. Vale. Porque recargué. Recargaste, pero antes de recargar, habéis hecho... O sea, la subida que hiciste a este punto, todavía no es descansable. Desde que le hiciste, ¿vale? Y por lo menos una vez tiraste sigilo. Así que creo que después de este te quedará uno. ¿Vale? Solo un punto de suerte. Después de gastar este. Venga, va. Vale. Vale. Vale, con el 11. 11, más 7, 19. Vale. No, 18. Pasáis sin problema. Tendréis que confiar en que el otro no se va a caer porque no os veis ahora mismo. Llegáis al otro lado. Tenéis como... Hay como dos palmos de tierra al pie del muro, antes del foso. Estáis jugando justitos ahí. Corto la cuerda del palo para que caiga el agua y no la vean. La cuerda cae del lado del palo, pero de todas formas hay un trozo que va hacia el tocón. Claro, verán que está en el tocón si se ve porque es de noche, pero no se verá que va hacia nosotros. Correcto. Don, yo tengo otra cuerda. La tiramos hacia arriba y trepamos hasta donde lleguemos. Mucho estás mandando tú, ¿eh? Vale, pues mándamelo tú a mí. Mándamelo tú a mí, jefe. Vamos a hacer otra cosa muy distinta. Vamos a coger una cuerda y la vamos a tirar hacia donde tú has dicho, ¿vale? Y vamos a ser uno con las sombras. Vale, acuérdate de decir la palabra de poder porque si no nos caerá el palo en la cabeza. Claro que sí. Pero que si palitroque, palitroque, con los huevos no me frote. Vale. Don. Don. Importante, ¿a dónde quieres tirar el palo? ¿Qué estás delante del muro? Son unos 7 metros de muro. Y encima hay una almena. ¿Dónde quieres tirar el palo? Encima hay una almena, pues hacia la almena. Vale, ¿quieres tirar por encima, a la misma altura, por debajo? ¿A qué distancia? Quiero tirarlo sin que sobrepase el muro, pero nos deje a distancia de agarrarnos ya, pues a lo que viene siendo el borde del muro, y echarnos para arriba ya. En un mundo perfecto, unos 40 centímetros por debajo del borde del muro. No, 40 no, 39 y medio. En un mundo perfecto, 39 centímetros y medio del borde, vale. Haz una tirada de estresa, por favor. Espera, ¿puedo inspirarle? Sí, claro. Vale, pues le voy a cantar. Tira. ¡Qué verdad! No sé qué pasa hoy, no sé qué pasa hoy. ¿Te sientes inspirado, Don? Tienes un dado de 6, ¿no, Frank? Es de 8. De 8 ya, vale. Tienes un dado de 8 que puedes añadir a tu mirada. Tiene que hacer una canción, Maco, que sea, haz la cosa, tú puedes hacer la cosa. ¡Ánimo, Maco, haz la cosa! ¡Do the coast! Haz una tirada solamente de dado de 20 más destreza, ¿vale? Dado de 20 más destreza, vamos allá. Dado de 20, que me sale un 15, más destreza, Misterity, pero los de Arkloa, ¿no? Sí, sí, el modificador solamente. ¿Qué es lo siguiente? Más 4, pues 19. Vale, ¿quieres usar la inspiración o te quedas con 19? Tienes un dado de 8 de inspiración. ¡Hombre, esto está muy bien ya, ¿no? ¿O qué? ¡Hombre, vamos a apuntar al 39,87, que sería la medida perfecta! La inspiración se pasa de haber pasado un minuto, ¿no? Creo. 10 minutos. 10 minutos, vale. ¿Puedes quedarte con 10 minutos de...? Venga, tiro, tiro. ¿Lo tiras? Tiro el estúpido... Tiro la inspiración, mi solito el palo... Es un dado de 8... Es un dado de 8 que se suma a lo que has sacado. Espera un momento que lo encuentre, aquí está. Un 6. O sea, que 6 más 19... 25. 25. Gracias. ¿Ves, Mago, como Don? Habría llegado a esa conclusión. Se pone el muro a la espalda. Mira hacia arriba, cierra los ojos. Lo lanza. Dice la palabra de Poder y... El palo se queda quieto con la cuerda. Mira para arriba. 39,8, tío. ¡Cago en Dios! Perfecto. Empezáis a escalar en silencio. Mientras tanto, el grupo gruta. Avanzáis por una pequeña cueva. Que se nota excavada por el hombre. En la piedra. Y al final, veis... Que se abre a un pequeño almacén. En el que veis unos barriles en el suelo. Tres de ellos... ¡Explosivos! Colocados en pirámide. Justo enfrente del hueco por el que vais a pasar. Vale. Como tapándolo. ¿Y es que huele a caca de vaca? No. Huele a vino. Tenemos que empujarlos para llegar a... Me equivoco de grupo. Tenemos cierto espacio desde donde llegamos. Hay cierto espacio de maniobra por el que podríais colaros. Ok. Vale. Y podemos echar también un vistazo adentro. A ver qué vemos. Haz una tira de percepción. Por eso, en algún momento esta noche hemos llegado a 150 seguidores en Twitch. Muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias! ¡Nos queremos! ¿Cuál es? Aquí la tengo. Una puta mierda. Perdón. Esta casa. 14. ¿Qué veo? ¿Qué bueno? ¿Qué siento? ¿Ves una pequeña... ¿Es una pequeña habitación? ¿Qué noto? ¿Vale? Espérate un momento que yo mire mis mapas. Es una pequeña habitación que es un almacén. ¿Vale? No tiene más salidas. Aparentemente. Parece ser... Parece ser que solamente están barriles, cajas y esta puerta. Que es realmente una gruta. O sea, un boquete en la pared. Que parece haber sido como cubierto por los barriles, pero no dan. ¿Vale? Si la gruta tiene un metro ochenta de altura, por ejemplo. Los barriles se caían a un metro veinte de altura. Y hay un espacio ahí que dices... Está ahí. Y no hay nadie. Y no hay... No hay... La luz que entra es de más adelante. Más a la derecha. Vale, o sea, hay más espacio del que yo veo. Sí, hay un pasillo, perdón. No lo ves, pero la pared de tu derecha... Vale. Tiene un pasillo. Pero percibo que continúa. Percibo que continúa hacia la derecha, sí. ¿Qué oigo? Nada, con esa tira de percepción nada es relevante. El sonido de las antorchas que probablemente emiten la luz que estás viendo. ¿Y qué huelo? Vino. ¿Vino rancio? Vino. Eres una experta en carachas, no en vino. Bueno, perdona. Tengo competencia en cocina. ¿Cuánto dices que has sacado? Algo de... Catorce. No me caes bien. Ya. Vale, pues... ¿Qué hacemos, gente? ¿A asomar la cabeza? Eh... Sí. ¿Qué? No, nada. No estoy muy bien aquí. Sí, eso. Ray, lo llevo bien. Se te ve bien, sí. Un poquito de pulmón. Ray, te prometo que en cuanto podamos descansar con un poco de seguridad... Es que no, tampoco sé si vamos a poder descansar, ¿no? ¿Cómo va a ir tú? No, no. Tengo un plan. ¡Adelante! Cuéntame. Y vosotros... Yo me quedo aquí. Y ahora ya salgo la última. Vale, que alguien reciba el siguiente golpe. ¿Por qué no te pones en medio, Ray? Sí. Ay... 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 Hemos sido nosotros, hemos sido nosotros. No reinicies y únete otra vez a la llamada. Que alguien se lo diga. La tengo a un metro, espera un momento. ¿A vosotros en Twitch os ha vuelto? Sí, a mí ya me ha vuelto a Twitch. A mí, yo es que creo que no me he ido nunca. Sí, te has ido. Tú nunca te fuiste acá. Vives ahí. Vivo en tu recuerdo. Me aparezco las nubes. Eres mi hijo, es verdad. ¡Ay, menudo noche, colega! ¡Qué revelación! ¡Qué lunes! ¿Quién pasa primero por el buquete? Yo. A tomar la cabeza y ves un poco más del pasillo. El pasillo tiene unas escaleras que suben. Se pierden un poquito en la oscuridad. Mientras hay unas antrochas arriba, ves hasta dónde suben. Y al mirar, lo que te llama la atención es que estás sacando la cabeza por la pared. Miras la pared y hay pared. Y metes la cabeza y no hay pared. Y no metes y hay. ¿Cuántas veces haces? Veinticinco veces seguido. Tres veces. Y saco también una mano y algo así. Desde dentro la ves salir. Y es como si el brazo estuviera saliendo por la pared. No nos van a ver. Hasta que nos salgamos no nos ven aquí dentro. Si queréis que descansemos un poco. Rai. Es que yo lo haría. Y diría. Hay trampas. Tener cuidado. No. Vamos a ir adelante. Vamos a aprovechar que Maco nos diga que ya están en la puerta. Y van a usar su distracción con las catapultas para entrar. O vamos a entrar ya. Igual es mejor esperar a Maco, ¿verdad? ¿Y será el plan? Vamos a esperar a Maco y a dos que le den. ¿Qué pasa, Rai? ¿Creéis que volveremos a ver el palo? Como no vuelva a ver el palo me voy a enfadar y no me quiero enfadar. Puede que yo también me enfade un poco. ¿Puedo enfadarme contigo? Por favor. No, pero no conmigo. Tienes que enfadarte con ellos. Con ellos por tu palo. Claro. Sí. Pero no conmigo. No, contigo nunca. No sería capaz. Me caes demasiado bien. Sería un palo. Saria, te lo agradezco, pero no eres mi tipo. Te diría que te quiero, pero sé que os sentís incómodo cuando os digo eso. Vale. En lo que vamos a esperar a esto, me voy a girar, voy a abrir uno de los barriles de vino, me voy a servir una copa y me voy a sentar tranquilamente a beberme una copita de vino. Porque lleva siendo un día muy estresante para Rae desde el momento en que no, tal cual. Espera, ¿nos hemos ido? Estáis ya en el almacén. Nos hemos quedado ahí esperando. Estáis en el túnel todavía. Nos avisen Manco de que han entrado. Vale. Vale, pues Maco y Dorn, ascendéis, llegáis hasta el palo, estáis a 39,5 centímetros del borde. ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo hace desde que he estado el conjuro? Dará un cuarto de hora. ¿Solo un cuarto de hora? Perfecto. Vamos bien. Pues nos encaramamos, ¿no? Al muro. O bueno, miro un poquito por encima a ver si hay una ronda o algo así. Tengo la precaución de recoger la cuerda. Vale. Te asomos al muro, ves que efectivamente hay una ronda y viene a tu izquierda, unos 12-15 metros. Vienen hacia ti. Pues pienso que sería buena idea apuñalarles. ¿Cómo son los chules? Somos invisibles, no nos ven. Somos invisibles, nada, joder. Sois invisibles ahora mismo, sí. Si la puñada a la gente tendrá... Nunca he sido tan sigiloso como ahora, ¿eh? O sea, nunca he sido tan sigiloso. Hombre, sí, suele ser algo bastante notable. Pues nada, pues que pasen de largo. Vale. Bajas otra vez a la cuerda. Me estoy reteniendo mucho, ¿eh? Esperáis, 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 ¿veis la antorcha pasar? No, hace falta bajar tampoco de la cuerda. No, 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 he dicho, me refiero a que esperáis en el palo, a la altura del palo. Los señores pasan dos, cinco, diez metros. ¿Qué hacéis? Pues saltamos a la... Subís. Vale, subís y desde aquí veis el castillo. Veis el patio frontal. La estructura es como de dos muros, ¿vale? Hay un primer muro y en el exterior hay el radio. O sea, la parte que hay entre este muro y el siguiente es un cuadrado que rodea la ciudad de la interior. Y aquí parece haber más patios, más pequeños patios, también pequeños patios amurallados con pequeñas estancias alrededor. Imagináis que para los... Para la logística más básica, pues que serán almacenes de grano, el sitio de la leña, las cocinas, cosas así. Y más allá del siguiente... Más allá hay un muro y más allá el castillo más convencional, más lo que esperaríais de un pequeño fuerte. ¿Dónde están las catapultas? Sería genial. Las catapultas no las veis desde donde estáis ahora mismo, pero según el mapa deberían de estar en un patio que está en el lado, tal y como estáis mirando, en el lado izquierdo, entre los dos muros. ¿Según qué mapa? Según el mapa que os ha dado el... Camar... 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 VAR... El carmaguedo... VAR... 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 El licien. Sí. Mirando el mapa del carchardón, pues... Tenéis hacia vuestra derecha la puerta, que tiene un pequeño puesto encima, parece que es más para estacionar arqueros que de observación, una torre a la izquierda, que es más alta, y veis las rondas que giran alrededor del resto que siguen caminando, en el sentido contrario al rojo del reloj, hacia vuestra derecha. ¿Qué hacemos? Bajamos el muro, vamos a... Vamos hacia las cacapotas, nos separamos, ¿cómo lo hacemos? Separarnos más todavía, madre mía. Uno puede ir... Yo no me pienso separar de ti, porque tienes una deuda conmigo, o sea que... Yo voy a perder la vista... Me debes escapar de dragón, pero vamos, para... Si soy invisible, flipichis... Me quiso quitar la vista de encima. Vamos a las catapultas... ¿Dónde están las catapultas? De las catapultas, damos la señal de que ya hemos llegado, y cuando les peguemos fuego a las catapultas, nos vamos hacia la puerta. No valdría con cortar unas cuerdecitas o algo, para inutilizarlas de tiempo suficiente, tiene que ser todo espectacular aquí, o sea... Puedes convertir a un dragón en un caracol, pero no puedes cortar una puta cuerda, tienes que prender fuego a la catapulta... Mira, a mí me daba aceite y yo tengo que usarlo. Ah, bueno, pues oye, sabes que lubrícate... Me he pasado diez minutos... Lubrícate el palo este, ¿y sabes por dónde te puedes meter este palo? Bueno, me he pasado diez minutos y me he quedado con el esmolotón. Ah, te has hecho con el esmolotón ahora, te has hecho con el esmolotón. Ahora eso es algo que ha pasado. ¿Para qué te crees que quería las botellas con el aceite? Pues para ponerles un trapillo y... No he entendido. El siguiente grupo de guardias empieza a aproximarse. Vale, nos vamos, nos vamos. Vamos, o sea, vamos hacia donde están las catapultas muy sigilosamente. Vais a descolgaros por la pared hacia abajo. Sí. Es algo que podemos hacer. Vale, vais a usar el palo. Claro. Con el palo pegado a la pared para que no se vea. Vale. Cogéis el palo, lo cambiáis de pared, le fija la palabra de poder y se queda otra vez. Recogéis la cuerda, la tiráis hacia el otro lado y bajáis por esa cuerda. Sí. Claro, sí. Vale. Vuestros pies pisan en el suelo. Está un poco embarrado ahí césped y tierra en toda esta zona. Estáis en la sección que intermedia entre la puerta y la torre. Estáis en un primer patio que tiene un edificio a la izquierda y otro a la derecha pegado al muro. Y más allá, por una de las esquinas, veis luz. Una luz de antorcha, una luz anaranjada de antorcha o de hoguera. Yo por mí empezaría a pegar el fogo a todo. Y dale. Pero ¿y avisar al resto qué? O sea, no... Ya ni nada, ni... Ay, vale. ¿Y qué tal si...? Vale, vale, vale. A ver, vamos a... Tenemos... ¿Cuánta invisibilidad tenemos todavía? Unas cuarenta minutos. Joder. Espérate. ¿Ansias que eres un ansias? Vamos ahora a investigar un poco. Toma algo. O a... Es un tipón y pum, vale. Cuando bajes el palo, bájalo poco a poco para que no hagan ruido. Yo muchas veces la palabra o algo así. Sí, no, palito que palito que... El palo por cierto cae con el muro, lo agarráis. Sí, eso. Venga. Vale, vale. Voy a avisarles. Que no vamos a aprender poco a nada. ¿A quién? ¿A quién? Vamos a investigar un poco. A Rae, que es de la que me dio. A Rae. Rae, recibes un mensaje en tu cabeza. Estamos dentro. Responde cuando queréis que empiecen las distracciones. Espero que todo os vaya bien y que no te hayas dado ningún golpe en la cabeza. Chicos, ¿están ya en posición? ¿Han dicho algo más? ¿Has dicho? Sí, que distraigan, que con suerte la gente que haya por aquí abajo salga y podamos entrar a rescatar a quien debemos rescatar. De acuerdo. Mako, Roger, Roger. Recibido. No. Comienza la operación. No. Catapultados al éxito. No. Cambio y corto. ¿Qué vais a hacer al grupo del túnel? ¿Seguís esperando? Vamos a ver, en el momento en que nos digan eso salimos ya, ¿no? Vamos, aunque sea un poquito adelante para ver que no haya guardia. Así que, por ejemplo, Freya y Rae a lo mejor pueden ir detrás. Rae, cuando empieza a salir, se castea en sí misma invisibilidad en plan ya. Vale. Ok. Vale. No tengo ni idea de dónde está Rae. Espero que esté por aquí cerca. Vale, cruzáis esta ilusión de pared. Pasáis por el lado de los barriles y subís las escaleras que ascienden más allá del almacén. Pasáis por un umbral, una puerta, que tiene una antorcha que al lado, que es la que os había estado iluminando el camino hasta ahora. Y cruzáis a una habitación, lo que parece ser forma de L, que gira a la derecha. Y alrededor de la cual hay espacios, pequeñas habitaciones, nada, de dos metros de profundidad, con ataúdes. Son nichos para los, como tal y como os había dicho el Camarlengo, los nichos con placas de los capitanes anteriores del fuerte, que han muerto. Los que murieron en acto de servicio o murieron todavía sin retirarse en el fuerte, los entierran aquí. Estáis en la cripta. Y al acercaros, al acercaros a la esquina, empecéis a escuchar voces. Girando la esquina. Sí, más allá de la esquina. ¿Entendemos algo? Tú sí. ¿Quién más habla gigante? No fui sería clase. Hace una tirada de perfección, Freya. ¿Qué? ¿Qué? Quince. Oye varias voces, al menos tres, no sabes cuántas exactamente. Y uno de ellos está... No tienes muy claro de qué habla, pero parece estarse quejando de los hombres rojos. ¿Los hombres rojos? ¿Y sé lo que son los hombres rojos? No, dice que son de mal agüero y que no le gustan. ¿Los genasino eran rojos? ¿Podría tirar historia a ver si me suena de algo? Sí. Aunque tú no estás entendiendo, porque no hablas gigante. Había presupuesto que nos lo había dicho, perdón. Claro. Nada, perdón. Estáis relativamente cerca de la esquina. Si vais a hablar. No. Signos. Además de estar hablando, noto que se están moviendo. ¿Cuánto has sacado? Quince. Quince. ¿No dirías que las voces vienen de más o menos el mismo sitio todo el rato? Vale, les voy a hacer gestos para volver para atrás. Vale. Panic Moonwalk. Y cuando más o menos preveo que ya no nos pueden escuchar, les cuento lo que han dicho. Les digo que me parece que hay tres personas y que a ver qué ponemos. Vale. Que es muy fácil que den la voz de alarma muy rápidamente. Que igual esperamos un poquito a ver si se lía parda arriba y se pierde. No han empezado estos con las distracciones todavía. Puede ser una opción. Si no, ¿cómo de supersticiosos son los Goliath, Freya? ¿Cómo de supersticiosos sé que son los Goliath, Samu? Escasamente supersticiosos. Los Goliath son temerosos de los dioses, pero no más de cualquier persona pía. Tienen sus dioses, que son habitualmente dioses de cosas que tienen que ver con la historia de los Goliath, el nomadismo y estas cosas. No, pues de la cosecha y de héroes grandes. En general, la muerte es una parte del ciclo. No tienen... Es una buena conversación con la cita. Sí. No tienen ninguna cosa especial con los muertos. De hecho, los irredentos... Sí, pero estoy bastante seguro de que sí. De hecho, el credo de los irredentos, que ya has escuchado, Eranana... Tú no lo has escuchado. No. Y no has tenido demasiado contacto con los Goliath. Pero Freya ya os ha hablado en alguna ocasión de que el credo de los irredentos termina en que la única redención es luchar, morir protegiendo a las personas a las que amas. Sí, pero me refiero, si alguien les hiciera creer que las criptas de los antiguos comandantes se han abierto y están saliendo, ¿tú crees que se asustarían? Si Rae pasa invisible y les bufan las orejillas y hacemos ruidos y sacamos una manita de esquelética por la esquina... Hoy se arrayó como estaris siendo supermonos. Lo único que no queríamos que cundiese el pánico. Igual no es una buena manera. Entrastando, Duolimaco, ¿qué hacéis? Acercarnos a las catapultas y esperar al lado de las catapultas. Vale. Pero en cuanto queden 15 minutos para volvernos visibles, yo voy a empezar a liarme a... Además me he quedado que has dicho que había un almacén de grano. He dicho que imagináis que estos edificios tienen que ver con ese tipo de cosas. El caso es que desde donde estáis en el muro vais hacia la izquierda, hacia lo que sería el pasillo oeste, que es el que es entre este muro exterior y el muro interior. Pasáis por el edificio más cercano que teníais y vais acercando a la luz naranja que habéis visto. Héis hecho un vistazo por la esquina y veis un patio alargado en el que hay... hogueras. Y alrededor de ellas, en cada una, 10 o 12 goliaths. En total, quizá, 120 o 200 hombres. Y ahí es donde lo vamos a dejar por hoy. ¡Yay! ¡Ok! ¡Ya! Oye, hoy ha sido sufrido, ¿eh? ¡Vaya lunes! ¿Qué ha sido el lunes? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Qué ha sido esto! ¿Qué ha sido esto? Tengo que decirlo... ¡Muy mal, chicos! Estabais espídicos. ¡Muy mal! Yo no he sido energíacos. ¡Madre mía! Yo diría que al contrario, estamos gilipollados. Yo confieso que me he conectado de mala leche, o sea que... Ya estabas... No, no se te ha notado nada. ¿Ya estabas cruzado? No, te va. Ah, ¿verdad? Pues yo estoy contentísimo. ¿Qué ha sido cruzado? Pues yo estoy contentísimo. ¿Eh? Porque el meido condón nos ha salido todo bien. Hemos sido súper sigilosos. Y a los demás creen. Nada. ¡Yay! Así es. Así es como funciona Dragones y Mazmorra. Me falta el hígado. Sí. Bueno. Y algún trozo de pulmón. Me falta mi palo. Joder con el palo. La madre que le parió con el palo. Pego tu palo aquí. Estamos en un equipo. Palo bueno y palo malo. No. Ese es mi palo, es que te alegras de verlo. No, tampoco. Esto es como se siente... Así que esto es lo que se siente cuando yo hago bromas de pollas en los recios, ¿verdad, Mario? No, no. Esto ha sido una sesión de los recios, en plan... Vamos a avanzar con la trama. No. Hagamos conversaciones y cosas amigas durante horas. ¡Qué horror! Tenía... Tenía un mapa para el puente. Tenía un mapa para el acantilado. Pero os pasáis todo por los huevos. He visto donde no tengo mapas. Suena. ¿En serio? A ver, hemos estado en el puente. Pues sí, ¿por dónde pensabas que íbamos a ir? No, el mapa de la cripta sí lo tengo. Y el de la prisión también. El de... No me esperaba que fuerais a atacar el muro directamente. Y obviamente pues os habéis encontrado lo que... No os he atacado nada. Ha sido super... Ah, lo habéis hecho muy bien. Sí, 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 sí. Exactamente. Había mapas del acantilado, pero... Pero no hemos combatido. Pero lo de la carne era una muy buena idea. Marco. Marco ha sido un muro. O sea, Marco ha sido un muro. Pasar por el lado de los guardias también muy buena idea. Muy bien, todo muy bien. Pero... Estamos a muy poco de... Claro, lo tenemos acostumbrado a que no tengamos buenas ideas. Claro, claro, claro. Lo habéis hecho dentro del desastre que ha sido esta sesión. Lo habéis hecho muy, muy bien. Estoy muy orgulloso. ¿No lo ha cortado? Pero esto ha ido como la puta seda. Sí, sí. A ver. Infiltración total. Bueno, a ver. Para Rae ha ido un poquito peor. Sí, Rae tiene un bufero en el cuerpo. Me quedan spell slots de nivel 2. Ajá. Me quedan niveles ya. Aquí estamos. Vale. Yo no me quedan de nivel 3. A mí no me quedan de nivel 3 tampoco. No tengo. Me queda uno. Ahí me queda... Ahí me queda un punto de suerte. Lo que es una, me ha cortado. Pero ¿por qué estáis tan mal si hemos descansado? No, no. No, perdón. ¿Cuándo hemos descansado? No descanséis desde la noche. Desde la noche que se tocó a Andreu. ¿Por qué no se ven sin descansar? Somos gilipollas. No, porque corría prisa la cosa. Que no está enfadada. Porque la cosa corría prisa. Porque tiene que ser de noche. Porque no querían que encontrasen el túnel. Espera. Descansamos después. Descansamos después de ver a Andreu. Que puse la cúpula. Dormí encima. Ese es el descanso. Por eso he dicho. Ese es el descanso. El último que he descansado. Yo he descansado dos veces. Porque estaba en nivel 5 y ahora estoy en nivel 3. Claro, te has descansado. Pero una fue el día anterior y otra cuando te encontramos ya. La primera vez. A ver, una primera vez que dos no descansó. Pero luego sí que hubo otra que descansamos. Sí, sí, sí. A ver, la noche de Andreu descansasteis. Que te quedaste tú fuera. Estábamos todos en el tiempo y te quedaste. Ah, no, y luego descansasteis de viaje. De viaje a... Claro, claro, sí. No habéis descansado desde que empezamos el camino hacia... Eso. No, no sé. Da igual. Pero ya no llega. Todo mal. Tengo pocos hechizos. Bueno, pero tienes un montón de goliaths. Así que a ver qué hacemos la semana que viene. Esta semana, lo antes posible, os pasaré el mapa que os pasa el camarlengo. ¿Qué? A ver. Camarlengo. Que por cierto, justo el significado en el grupo. Sí, es como un cargo... Es como un cargo eclesiástico en el mundo real. Hola. Está guay. Eso me sonaba más. Que es también un sinónimo de chambelán, que también es una palabra que se ha utilizado para... Sí, también ponía... De hecho, no está implicado en la elección del nuevo papá cuando se muere un papá. ¿Me cuesta un minso? Sí, no sé. No sé tanto de eso. Que te lo leo. Espérate. Espérate. Camarengo. Aprende a pronunciar. No sé por qué se ha copiado Aprende a Pronunciar, pero bien. Es el shade. Es el shade a mí, por decir carmalengo. Cardenal de la Iglesia Católica que preside la Cámara Apostólica. Tiene la función de administrar el tesoro pontificio, certificar la muerte del Papa y convocar al cónclave para elegir su tesoro. O sea, que trabaja tres veces en su vida ese señor. No, menos. Igual que Bart. El Papa trabaja al menos cuatro. Igual que Bart. No. Igual que quién? Sí, sí. Es el encargado de tocar con el santo palo al Papa. A ver si se muere. Bueno, vamos a decirle... El santo palo. Estamos todavía en internet. Sí, estamos en internet hablando de camarengos. Vamos a decirle dios a la gente. Bueno, querido internet, con esta información estupenda sobre tu cine. Éxito crítico, éxito crítico, entretiene. Además, gritan. Preguntan por ahí, Lich. ¿Qué nos pasa hoy? Preguntan por ahí, Lich Queen, cuándo jugamos para vernos otra vez. En éxito crítico se juega todos los lunes y todos los martes mínimo. Pero Memorias de Areia, esta campaña que estoy dirigiendo yo, es todos los lunes a las 21.30 horas española. Una hora menos para Aitor. Lo siento, Aitor. Pero por poco tiempo. Jugamos. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por los follows que nos han llovido hoy. Y hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Adiós.